buenos días como están todos ustedes mi gente bonita en esta hora preciosa como están bueno como ustedes se pudieron precatar aquí estamos con mi amigo mi sobrino que es mi amigo, pues eres mi amigo también, eres mi amigo, eres mi sobrino como están como están todos ustedes mi gente en esta preciosa hora, bueno como ustedes se pudieron precatar en el título ahí lo tenemos bien pendiente gracias a todos ustedes porque su apoyo hemos sacado a todos del corralón no dejamos a nadie todos están fuera todos están fuera porque por qué razón están todos fuera porque le vamos a dar la oportunidad de que sigan opinando de que opinen vamos a estar muy gachito no me gusta no me gusta que esté muy gachito, allá sí, allá sí, no me gusta que esté muy gachito, ok le vamos a dar la oportunidad de que sigan opinando de que opinen y que digan lo que quieran pensar pero la verdad es mejor que la mentira yo siempre se lo he dicho y se lo voy a decir siguiendo ok dice buen día don epi y kevin gracias compadra dice te damos hoy jesse y sus recetas hola 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 ay 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 no me gusta que está muy a mí no me gusta que agarren mucho más de la cintura para abajo no sé por qué nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, me gusta más así, así me gusta mejor así, a ver cómo estamos, ahí estamos mejor o no, o no, o si, espera un poquito, lo estamos arreglando un poquito, 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 ok ok, vamos a arreglar un poquito más para acá también, aquí, ok, para que se vea un poquito mejor, ok, listo, a ver, ahora sí, ahí estamos, a ver se escuchan, se escuchan bien o no se escuchan bien, a ver, a ver, se escucha bien o no se escucha bien ay Dios a ver se escuchan se escuchan bien, está fuerte, está fuerte está fuerte el volumen, vamos vamos a tratar de hacer un poquito más bajarle el volumen a nuestra garganta porque aquí se pone fuerte ahí está el Venni como un político jubilado les presento a Venni como un político jubilado, mira, ahí está ahí está el Venni, ok ahí de los pocos se los presenté, ahí yo los puse como un político jubilado bueno como ustedes se pudieron pregatar, ya sacamos a todos del corralón saqué a todos del corralón para que no digan eh, quiero que entienda la gente que cuando es carioque no tiene nada que ver con preguntas obscenas ni con insultos tampoco ok, que que sean si de verdad tan tan educados que tienen tanta educación ayer en el carioque yo me quería divertir con todos cantar entre todos uno está borrón aunque sea como sea pero estaban haciendo preguntas que no venían ni al caso ni al caso venían las preguntas ok tengan cuidado en bloquear personas nomás por bloquear, ok no bloqueen nomás por bloquear o sea pueden preguntar pueden opinar si pero no pueden insultar no deben insultar, ok ok Rosalba Valderas dice hola, saludos para todos que Dios los bendiga pero especial a Ben ah bueno está bien Cleopatra dice comentarios con respeto saludos hola buenos días buenos días este mensaje está en espera de revisión Kelly Vázquez dice un otra vez él es que haces aquí Kelly vete para allá hombre vete a buscar a tu cerebro allá donde estás o sea si este programa no es para ti no tienes tú que estar hablando tonterías ok nomás salte ya listo no tienes que preocuparte por lo demás aquí vamos a explicarle a las personas quien tiene la razón y la verdad me ha dado la tarea de saber quien era la persona que estaba en el carro y que es lo que estaba haciendo y pues aquí está mi sobrino Kevin que estuvo presente en ese movimiento ok antes de comenzar la entrevista con mi sobrino pero preguntarles a ustedes que por favor pongan atención a las respuestas no hay nada más verídico que una verdadera verdadera palabra respuesta con creibilidad no una manipulación no una imaginación no un supongo no un me parece aparece me imaginé o sea ahí no funciona aquí vamos a hablar bien claro como fue el asunto quien era la persona que estaba dentro del carro y que estaba haciendo michi en la puerta del carro ok y porque se estaba subiendo sin perder su pantalón ok aquí vamos a hablar de 8x8 con con las pruebas sin pelos en la lengua ok primeramente vamos a darle la bienvenida a todos dice amadita magol magol dice el Kevin flojo que anda solo y ya pobre esposa muestra déjame en su casa déjese de estar y decir aquí no estamos hablando de ese tema ok aquí vamos a hablar de el tema o sea cual es la educación que está mostrando esta señora amadita no está mostrando ninguna educación porque el tema no es este ya será otro tema aquel será otro tema después no mezclen los temas ni tampoco traten de desviar los temas por favor amadita más respeto si tienes educación ok que le vas por su culpa doña Berta y surgen viejo esposo no mira que le vas que sabes que te voy a dar un calabozo te voy a dar te voy a quitar nomás ok yo no tengo la culpa de nada yo soy quien soy y digo lo que digo y ustedes que y todos ustedes que hablan tanta mentira en otros canales basuras que están inventando burrada y media estos que ah ustedes si pueden decir yo no puedo decir que bárbaro no que racistas no bueno ah dice que le vas que mire no se voy a hacer mejor voy a hacer contra ay señora espérate esta señora saque la de aquí no quiere no quiere no quiere no quiere te vas a quedar oyendo nada más quédate escuchando nada más ok porque hay que taparte la boquita boca es rara no otra mosca dice Angélica Herrera dice buenos días don Epifano saludos y Kevin gracias mis sabores don Pipitas tenía ok ahí estaba mis sabores ahí pon atención no la bloquee deje ella está aferrada ¿saben mis sabores? que todos los canales de mi familia te han bloqueado porque tú la verdad tú tienes un carácter no muy aceptable en toda parte de la familia porque tú siempre hablas con burla ¿si entiendes? entonces no culpes a la gente culpas de tú misma por tu burro de conducirte pero te vamos a dar una respuesta a la pregunta ahorita cuando tengamos la pregunta vamos a contestarle con todo dice aquí Carla Hernández ya casi me dice el sobrino marihuana y el viejo cagüeta mire Carla te voy a dar una advertencia nomás te quiero tantito nomás ok no no asunto no acepto ningún insulto ok aquí vamos a aclarar un punto ok dice Carla dice cuántos oye te das cuenta que si por los benditos no comen ustedes tampoco o sea no tienen tema se me han dado cuenta si no ha sido por los benditos ustedes no tienen temas somos los más polémicos de todo youtube ahora estamos rompiendo record en todos los canales en todos los canales ya están desvelados ya tienen hasta ojeras ya necesitan rajas de pepino en los ojos porque de tanta ojera que tienen están pensando en los benditos los benditos los van a acabar ustedes van a acabar todos desvelados trasnochados van a acabar trasnochados ok bueno ahí vamos dice aquí Sila Gaspar saludos gracias Kevin saluditos Cleopatra Carla respeta no respeta esa Carla ok esa Carla vamos a tener que sacarla fuera del calabozo bien completo ok si no se sigue portando de esa manera ok ok bueno tanto odio lo tienen los benditos oiga vamos a sacarla porque sacarla ya hay que sacarla bien claro ya ya hay que se quede cerradita de boca se queda mejor ok dice aquí amadita mujer porque el Paco la esta y el Marín no defienden a sus hijos yo lo estoy defendiendo yo estoy aclarando la verdad es que no él no tiene nada que ver él no tiene nada que ver aquí mi hijo comenzamos la entrevista comenzamos con mi sobrino que estuvo presente 12 likes 12 likes que quiere decir que todo el resto son quieren tema para la noche entonces porque al lugar de eso deben estar calladitos mira tomen el tema agarran su contenido para la noche y dejen de estar insultando yo no le voy a responder ningún insulto yo le voy a poner un taponcito en la boquita que se cae y sacándolo de aquí ok mis amores no me invitan si yo diría ya no trate de alimentar porque como dijo usted entre más rascan más no 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 ahí va ustedes no quieren que les diga la neta ahorita se la vamos a decir ok yo les a todas las personas que dicen ok que están diciendo ok a mi sobrino lo están ofendiendo él no se mete con nadie fíjese para que se vea como son de mal educados y respetuosos él no se mete con nadie a nadie le falta respeto y aquí le está faltando respeto a ver número uno cuánto te ha pedido mi sobrino a ti para comer cuánto 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 lo has enviado nothing nada así que calladita te ves bonita ok y el mamazo dice qué orgullo de sus polémicas yo estoy contento porque son mentiras son mentiras ok Kevin quién era comenzamos a la 1, 2, 3 comenzamos hay 16 likes contra 213 qué bárbaros para que se den cuenta comenzamos mi hijo quién era el muchacho que estaba en el carro cuando 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 Michi llegó al carro y abrió la puerta no la puerta ya estaba abierta la puerta ya estaba abierta yo no vi el video yo no lo he visto yo lo más vi no veo nada allí de que dicen que sí veo a Michi cuando se está subiendo el zíper sí lo veo ok eso no más ahora qué estaba haciendo el muchacho en el carro y quién es no Michi el otro que estaba dormido estaba dormido en el carro y pues Michi se le antojó ya tirar al agua pues a orinar a orinar y pues no vio que Chachis estaba dormido allí ahora era Chachis Chachis o mi sobrino el hijo de ese fe sí ok y luego y pues no lo vio y pues le dio la pata y por eso se salieron se salió Chachis ok entonces las patas las tenía por fuera Chachis tenía las puertas del carro y ya estaba con la puerta abierta ya estaba con la puerta abierta ok y entonces Michi sacó su pajarito para orinar y Chachis estaba con los pies salidos para afuera y le estaba orinando los pies sí entonces por eso Chachis salió hecho la fregada por eso salió rápido porque le vio los pies sí ya ven ya ven no más que en el video se mira otra cosa en el video se mira otra cosa pero estaba así porque creí que estaba de lado no estaba de lado y que estaba grabando Ramírez 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 ve lo que pasó Chachis mi sobrino estaba dormido en el carro ya como era noche entonces Michi como es de costumbre los borrachos ir a tirar al agua el carro estaba con la puerta abierta el Chachis estaba con los pies salidos afuera ok entonces Chachis estaba dormido él muy tranquilo con los pies tirados y Michi no se percató de que estaba el primo allí porque es su primo es su primo de Michi también ok y saca su cotorrito y empieza a tirar el agua y le empieza a orinar los pies entonces Chachis reaccionó y saltó y Michi pues también reaccionó y ya nomás se cerró siempre y estaba risa risa y se estaba pegando con el palo de frente por eso yo estaba viendo por eso estoy diciendo dicen que no miré pero ahí estaba yo frente mis amores si no miró Kevin que estaba allí enfrente entonces cómo miraste tú que no estabas allí exacto a ver explícame tú Kevin que estaba allí en el show y tú no estabas en el show ándale tú cómo puedes comprobar lo que tú dices que vistes tú para desacreditar lo que dices tú que Kevin no estaba allí cuando él ya no te estaba allí explícame te voy a echar así que me expliques y cómo íbamos a estar haciendo cosas sabiendo que estábamos en vivo y cómo exactamente cómo que sabiendo que estaban en vivo cómo iban a hacer esas cosas la bolsita que tú tienes la bolsita que tenía la bolsita la bolsita no la yo la encontré yo más estaba viendo qué tenía adentro y no tenía nada no tenía nada y la pues me quité de la cámara y la tiré ok a ver mis sabores tú estuviste allí presente o sea tú estás diciendo Kevin tú ni miraste mis sabores tampoco tú no miraste porque tampoco tú estabas allí a ver dame la conclusión a ver fue el famoso guache el señor el oso ellos se desmayaban desmayaban de la risa sí se desmayaban de la risa porque Michelle le estaba orinando los pies a Chachi ok y no se daba y no se daba cuenta pues se estaba muriendo de la risa de que le estaba orinando los pies y Chachi estaba dormido y reaccionó a lo caliente del del oír ¿entiendes? ¿ah? entonces ¿quién tiene la razón? mis sabores ¿ves? pues si tú no le crees a Kevin menos te voy a creer yo a ti porque tú no estabas allí si tú no le yo sí le creo porque él estuvo allí pero yo a ti no te voy a creer porque tú no estabas allí ¿me explico? ¿cómo es posible creerle a alguien que no estuvo allí que nomás dice que especula lo que imaginó lo que pensó la ideología que se le ocurrió la suciedad de la mente perversa sucia que tiene cuando una persona realmente estuvo allí ¿por qué no le voy a creer mejor a él que a ti? ¿por qué no le voy a creer mejor a ti que a él? porque tú no estuviste ahí explícame explica eso al público tú haz de chanza desbúchete desbúchete con respeto con respeto aquí nos estamos insultando ¿ok? a ver dice aquí Mayra Don Vivas dice usted ayer dijo que Kevin le dijo a usted que la bolsita si era yo dije que eso era pero él dijo que no era yo le dije regañándolo a él yo lo regañé yo estaba hablando igual como ustedes pensando lo mismo que ustedes porque yo no estuve presente yo dije lo mismo que ustedes dijeron lo que ustedes siguen diciendo es lo mismo que yo sigo diciendo no me digas mis sabores tampoco tampoco tú no me digas pruébame que tú estás diciendo la verdad pruébame que realmente a rato voy a conseguir a Chaches para que Chaches diga también la versión a ver si concuerdo las versiones a rato lo he previsto a él a rato quizás o mañana no ya mañana no tengo tiempo yo ya mañana no tengo tiempo pero a ver buenas tardes a todos Mariana Ariano o sea que tampoco le creen exactamente o sea vea usted Mariana que es la hazaña de esta gente usa el simplemente desprestigiar su empeño es desprestigiar a los venites sin argumentos les callamos gordo pero aquí están les callamos gordo pero aquí están aquí están bien como está eso hola hola como hacemos para probar es que es cierto lo que tú tú dices a ver pues compramos una bolsita de boli de un raspado pues yo traía yo es lo que junté una bolsa de boli le va a requerir solo un consejo tú eres un muchacho bueno y te apreciamos mucho a ti y a tus papás en este medio de youtube la gente todo cambia exactamente así que cuídate de los que suben a este medio ok mira señora yo no sé si usted tenga canal o no tenga canal ok y a una vez que pertenezca a la dinastía de la familia barren con mi hijo a ver mi hijo que les hace que alguien me diga que les hace mi hijo ok barren con él nomás porque es mi hijo o sea no tienen escrúpulos esta gente no tiene precedentes no tiene noción tan ciegamente llenos de odios de los benditos y sin hacerles nada por el simple hecho que nunca les pedimos nada no andamos despidiendo andamos tranquilos disfrutando la vida al máximo pues obviamente mis amores estamos contigo nosotros no 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 tú mis amores le vas a tener que dar cuentas a Dios por tus mentiras que estás inventando y Dios te va a sacar la lengua el diablo te va a sacar la lengua de la pata de acá por mentirosa ok porque así precrista parece broma pero el de arriba te está mirando con los ojos verdaderos ok o el de abajo el de arriba te está viendo y te va a dar un susto bueno por calumniadora y inventora de males la verdad o sea que tú no tienes precedentes no tienes tú eres una de las que tienes odio contra nosotros no sé qué onda todos los canales nuestros ya casi te bloquearon yo soy el único que te saco y te encierro pero todos los canales prácticamente te mandaron al calaboso porque ya les caes bad estaba hablando con algunos y hemos comentado de ti no 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 de esa señora me cae gordos no quieren saber de esa señora tú te has ganado eso ese ese criterio y no te te dan fama ya te dije pero no les cae bien a la familia también tú porque con tu conducta ya les caítes gordos a todos yo soy el único que te estoy soportando yo soy el único que te soporto tú solamente con tu con tu clicker de aquella gente Gabi Música 2000 dice y quien está hablando aquí de Guille no hables quien está mencionando a Guille que me diga ven ven como mezclan temas o sea están traumatizados completamente yo ni he visto quien está mencionando a la muchacha es que ese no es el tema ese no es el tema el tema es aclarando aclarando una verdad para quitarle la máscara a una mentira un invento ok para desegreditar esa bola de canales puercos que andan buscando contenido a base de pura mentira contra los Benítez eso es todo lo que estoy haciendo yo este es un canal libre de expresión pero con educación ok Katy ay dice Katy Don Epifan mándeme un saludo estoy trabajando Katy un saludo grande cuídate mucho ok Lupe González hola saludos Don Epifan Kevin gracias saludos música 2020 explíqueme tú por qué dices que a mí no me hagan esas preguntas el tema aquí no es ella ven ven como son de largas lenguas tan traumatizados en temas ustedes aquí ese asunto ese caso no está ese es caso para mí cerrado ayer les dije las últimas cosas que ustedes querían saber punto y se acabó el asunto ya ok a mí no me explica nada ni me pide explicación de nada Gaby dice la que está hablando es música 2020 ¿quién es música 2020? ya ni se de dónde salió dice doña ceviche hola doña ceviche qué querés guaja está la pescosa ceviche oye Kevin y qué más pasó toda esa noche no pues no sé íbamos a quemar el oso porque Ramero no lo quería ver y ya después nos fuimos a dormir ¿el oso lo quemaron o qué? no quedó vivo pero Ramero tanto show que hicieron con ese oso no pero que Ramero que quería que él nos deshaciera a mi bebé y por qué no lo dejó el último ¿tú le ibas a meter una bajaza a los dos o no? no era mi cheque le iba mucho en la cabeza ¿y no lo dejó? no lo dejó Ramero ¿segur él no sacó para eso? ¿segur? que él iba a meter para el otro lado de la casa y tampoco lo aventó a lo mejor se arrepitió el último es que todavía quiere la señora que vive ¿segur? sí si puede que y así dice ay están diciendo cosas no les pongas caso que tú estás hablando que gente inventando amarrando amarrando navajas Jesse no haga caso yo no sé nada mis amores ¿quieres seguir aquí? ¿o quieres escuchar? nada más ¿ok? ok ahí va espérate un poquito espérate un poquito a ver te voy a quitar tomatito ¿ok? a la próxima vez te voy a echar papel ¿ok? porque le persiguen mira fíjate bien nadie te quiere la familia nadie te quiere los canales de youtube de la familia yo soy el único que estoy aguantándote ¿ok? dice amadita mujer dice mis sabores vas a llorar porque no te quieren la familia pues no pues que no llore pues tampoco nosotros ni la conocemos nosotros menos si no llore a ella nosotros menos gloria la 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 gregó dice vengo llegando pero yo digo que muy bien por mi y su novio señora gregoria tenga respeto el chamaco es mi sobrino los dos son sobrinos ellos son primos ok chachi se estaba dormido en el carro por ejemplo porque ya eran las dos de la mañana prácticamente ¿no? tres las tres de la mañana entonces estaba ahí desvelado le pegó sueño fue y se acostó y como no cabía entero en el carro dejó la puerta abierta del carro a Michi se le ocurre de tirar el agua saca su cotorrito y empieza a regar las plantas de los pies a darles unas curaciones a los pies de chachi para que se le quitaran los no sé no sé qué pero le rebajó los pies de brindar los sonidos pues y por eso chachi se fue a lavar los pies en la pila ay chachi se fue a lavar los pies en la pila ¿verdad? sí eso también salió creo que cuando chachi se fue a lavar los pies ajá todos los transversales diferentes lo voltearon todo al revés al contrario sí chachi estaba acostado en el carro con los pies estirados el carro con la puerta abierta a Michi se le corre ir a tirar el agua detrás del carro y saca su cotorrito y empieza a regarle los pies a chachi con orines chachi a sentir lo calientito de los orines pega el salto y brinco y Michi el darse cuenta que estaba orinando chachi también se retorció y encerró cipro ok chachi se levanta y corre a lavarse los pies a la pila ok eso es lo que y eso es más que la verdad ahora aquí están diciendo teculando matinando esto fue cuando no estuvieron ni presentes ahí ahí estaba si me lo estoy ahí dice acá ok Gregoria aquí están llegando bastantes con cuentas clonadas porque allá no las quieren allá las han regañado en sus canales yo no quiero personas que tengan problemas en su canal en sus en sus diosas porque están endiozadas yo no quiero endiozadas aquí dice aquí Ana eso dice Ana esa ingenuidad del me encanta lo hace único gracias un besote dice el Kevin a ver Ana lo estás manteniendo tú lo estás manteniendo mira mira donde vive mira es envidia muy pronto va a ser oh descuento esta casa de quien es de quien es de usted de quien es esta casa papá mía por qué ¿por qué estoy por una madre otra compramos la casita eso es donde nos va a salir un poquito del tema nomás ya ayer se acuerdan que tenía la cita con el reino de la casa casa cerrada huevón dice huevón ahí tienes tu recámara su recámara solita allá a ver ¿qué hubo? ¿qué hubo? a ver exactamente tantas reflexiones tan sencillo se salga de closet y listo ¿cuál closet? a mí se me hace que la closetera es tú señora y tú estás repartiendo lo que te sobra no hay que hacer con tanta calabaza que tienes ¿verdad? ya me repartiendo dice acá Jessy su aventura dice qué rico besito mi amor gracias ok ok Ana ¿cuál envidia? a ver muchachos ¿de qué? le estamos explicando ya fuera de onda ¿cómo sucedieron las cosas? si no lo quieren creer es su problema si ustedes quieren pensar lo que siguen pensando hasta el fin de hoy síganlo pensando yo sigo durmiendo a gusto yo me lo abaté tarde hoy hoy lo abaté hoy lo abaté tarde a las nueve y me dormí temprano a la noche por cierto porque yo yo no miro canales de mentiras yo no miro nada no me interesa nada de esos canales la verdad no tienen nada bueno puro agüende pura revoltura yo estoy aquí hablando de la familia de mi familia nada más yo no necesito contenido desde por allá aquí tenemos contenido nosotros para reventar bueno hasta ustedes hay contenido si me entienden así que ve donde dice usted que se sabe todos porque en el as fiestas andas puro gay yo no he visto ni uno bueno nomás mi tía mi tía candy nomás ella nomás cándido pero cuando toma eso eso no lo vamos a negar cándido si es la verdad como es él si es a él si le gusta es su cola es él pero no por uno arrastre con todos no manches hay que ser hay que hablar el papá de albino vino como es él si es él dice lo dice claramente es más él tiene la compañía de concreto que se llama la compañía de la jota de la jota ok de la jota sí entonces él si hay que ser clarito por eso no nos quiere porque somos bien claridosos es la verdad él si pero me dice no manches no manches no se bañen y luego chachis chachis tiene su esposa su esposa es Emma Emma está enfermiendo chachis todavía está enfermiendo está malo está un poquito de la vesícula de la vesícula ¿me entiendes? ya basta o sea dice Gregoria que ya entiendan que después el muchacho el de los borrachos y dormido que estaba se fue a lavar la boca no se fue a lavar los pies no sea mentirosa Gregoria no sea mentirosa se fue a lavar los pies que le había irritado a Michelle no seas mentirosa por Dios ay si Dios veniera en juicio ahorita ya nadie quedara vivo ya aquí la verdad hijo de su dice a ver en el video se ve que está lavando la boca no si quieres se lo sé yo no tengo en los programas se lo voy a enseñar en el programa les voy a mostrar todo paso por paso allá cuando estén allá en la casa ok allá se los vamos a enseñar aquí no tenemos un programa porque la internet aquí está muy está muy pobre muy débil y en el programa ha de internet fuerte fuertísimo muy lentísimo dice Gregoria dice ok ok Esmeralda Gapi se defienden como si fuera cierto no estamos aclarando nada más ¿sabe por qué? porque si no salemos a responder todas las burradas que se han dicho se la van a creer si así se la está creyendo imagínate si así que le estamos aclarando se la está creyendo ahora imagínate que no digamos nada ah pero si no decimos nada a ver ¿por qué no dicen nada? ¿por qué están tan calladitos? no se les haya si decimos porque decimos si no decimos porque no decimos váyanse mucho papibro mejor dice la lechuza mis sabores son las de la caca si ese viene de allá brutas solo aquí andan todas alborotadas dice porque si la chispera que las tiene idiotizadas eso sí es cierto solo dicen sí, sí, sí es cierto yo la verdad lechuza yo no quiero mencionar sus canales no me interesan la verdad ya la verdad no quiero ni perder mi tiempo en esa basura son pura basura de canales la verdad todo lo que dice es pura mentira además por ahí le tienen sorpresitas a esa señora que le van a llegar muy pronto no sé qué tipo de sorpresas no me interesa ni tampoco voy a tomar temas que a mí no me importan pero ella haya que se arregle sus problemas allá ella tiene problemas de sobra como para yo andarle ayudando Dolores Pedasta dice mis respetos para Candy sí Candy es Candy sí es él sí es y no soy su enemigo como muchos dicen un saludo cada vez que nos juntamos nos saludamos y abrazo yo respeto su decisión yo respeto él decide es él el que no esté de acuerdo yo con su decisión no quiere decir que sea enemigo de su persona no confunda la persona con la decisión de la persona ok es como igual como estamos en los canales ahorita mira estamos en un canal ok ya les dije que mi favorito les digo que pasó ya ya que más queda pues que él crean que crean pues ni modo ya ya no hay que hablar ni mucho ¿entiendes? como que era yo no me siento mal porque no era nada no era nada es que no era nada ahí eran ellos todo risa y risa todo chile así que híjole dolores verdad mil respetos para acá gracias flora pene ojos pey gracias señora tentación oh wow gente en serio que siguen hablando algo que no les costa exacto pero cuiden a sus hijos su familia porque arrieros somos y mañana no sabemos exactamente señora tentación cuiden a sus hijos déjense de estarse metiendo acá de especular aquí es pura especulación aquí nomás será cualquier es más es más con respecto a la palabra si un pedo se le sale a uno de los benditos hasta ese es más cuando yo comí allá en el restaurante allá en Valle de Bravo en el restaurante Los Pericos que me recomendaron me comí la piña rellena de puro marisco y por alguna razón se me cayó el palillo de los dientes que traía y pues obviamente me he comido mira dámese los dientes hasta en los dientes se fijan cuando acababa yo de comer allí que bárbaro de verdad neta se salen neta de verdad neta que se salen dice Kevincito Kevin se está riendo de lo que digo Cecilia Cisneros Rebeca Mora que gran verdad te le felicito por decírselo en la cara exactamente a ver vení no deja de estar brincando deja de estar brincando subete arriba de la cama deja de estar brincando ok ok dice acá dice acá ¿quién? ¿quién? no ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes lo que dijiste? ¿sabes lo que dijiste? ¿qué dijo? la que tú dijiste si quieren creer que creen si quieren creen si no creen ¿para qué están hablando tanto? pero tú me dijiste de monedas de tales de explicación piensa que me dices un chato es un chato ¿qué? yo no sé es como tuercen las cosas es como un chato o sea como dices que tú me dijiste ya caes déjelos piensen lo que quieran oh no oh no yo lo dije por ahí porque están dices dices pero como son ¿no? como son como son a ver la parque es Kevin ¿qué traes en la bolsita? si se puede ¿qué tenía la bolsita? pues nada yo la junté pues ¿de qué era la bolsita? de un bol así de los que venden sabores así de helado ajá ¿y estaba vacía? ¿sabes dónde? oh ya me estoy acordando ese lo compramos en Panajalama ¿pero traes una botella de azúcar papi de allá? y yo por no tirar la bolsita ¿de verdad? me la eché la bolsa y estaba viendo que la traía ajá y pues la saqué y ¿qué es esto? y yo la empezé a abrir para ver qué era ajá y la quería goler para ver qué era pero si era de boli si era boli ¿eh? ¿de qué sea? o sea de naranja ¿de naranja? pero si era boli está bien ese boli la estaba revisando a ver de dónde salió que era ajá y si era boli y ahí decían que era de coca ajá ¿cómo? a ver si fuera de coca ¿cómo iba a traer esa bolsota? a ver ¿cómo era? que era un kilo que era que era un kilo yo no he mirado nada porque yo sé que no es cierto ahí se ve en el video que trae la bolsa no trae nada yo ni me enfoco en ver qué es lo que trae nada de eso yo la verdad porque ¿saben por qué? porque yo sé que eso es pura calabaza o sea no es por eso ni me enfoco Kevin solo tenía solo Tania te cree ¿quién? que solamente solo Tania te cree lo que está diciendo ahorita ¿Tania? no o sea que está diciendo que la bolsa era de boli no te quiere creer que no mis amores tú ve creerle a tu ama ya que dice que mata y resucita y va a los funerales de las personas vivas ¿ok? a esa creerle tú que va al funeral y está llorando que le llamaron que fuera al funeral ¿ok? a esa creerle tú a la que dijo ¿ok? que la señora Caroline se había muerto y que su hermano sus hijos la llamaron para que fuera al funeral con su hermano el sacerdote a esa creerle ¿ok? ¿ok? a esa creerle porque esa sí dice verdades y ahí está una verdad de las que ella dijo no quiero decir nada más a esa creerle tú o sea porque es lo que tú crees tú a ti te gusta creer mentiras la verdad tú no la aceptas tú te llamas tú te llamas creadora de mentiras ¿ok? a esa creerle enfócate primero en vivo no, no, no tú no eres nadie 2020 para que digas aquí que tengo que diseño mi canal ¿ok? si no te gusta chíspate vámonos de aquí ¿ok? es mi canal yo hago lo que quiero me enfoco como quiero conduzco como quiero ¡hey! me vale ok bueno Gabi Kevin ¿qué creen? que crean lo que quieran dice tú sabes la verdad exactamente sí, yo sé la verdad por eso digo crean lo que ustedes quieran creer aquí se les está dando además se les está dando una aclaración a mi público y con su culpa no dormí en toda la noche me siento bien desesperado ¿la culpa de qué es? de los que me estaban culpando de no sé qué ¿ahí se estaban culpando aquí? o de aquí de la bolsita de boli no, pero tú no le pones atención y no dormí ya llevo desde Antía que no he dormido me siento aquí con una bola de... una bola de... ¿por qué o qué? no, en sentido con figural ¿eh? en sentido figural oh, en sentido... en sentido figural comí bien al gusto dormir con aire acondicionado pueblos unidos donde mi padre nos dice esta gente no entiende sí mis pueblos unidos la respuesta es para ustedes ellos van a seguir agarrando más calabaza va inventando más porque ellos son creadores de mentiras ellos tuercen la verdad con una mentira porque ellos no tienen contenido si no toman de cada mentira ¿ve? ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? la gente ¿se dan cuenta? que nosotros sí traemos público ¿se dan cuenta? así que los bendientes somos importantes por el número que estamos viendo ¿ven? ¿quieren saber mentiras? nosotros no le vamos a mentir yo en lo personal no lo voy a hacer decían que esta casa que ya está ¿ahora qué? a rato cuando la mirin perdona cuando ya la reina perdona que se va a llevar rato eso no va a ser de la mañana es bastante trabajo que necesita bastante lo importante es que ya ya eso es lo importante no me pregunten el costo porque no se lo voy a decir música 20 20 ¿dónde? consiguió un kilo de bols señora dije la bolsa díganle díganle ¿usted está tapada de los oídos? 20 20 de música o te haces la idiota dijo estábamos diciendo que dónde iba a agarrar una bolsa tan grande de coca y luego un kilo o sea el sentido figurado revés hablando así a la ignorancia de sus argumentos tontos ¿a quién se le ocurre que una bolsota de esa iba a tener coca? si era una bolsa como para un kilo estás grande el tamaño de una bolsa ahora dice de dos millones a un kilo de bols esa bolsa la recogió del piso de la basura que estaba tirada de bols que ya se habían comido anteriormente señora una bolsa vacía mire bien el video mírelo bien ay Dios santo ay Dios santo las tiene bien contagiadas de virus esos canales desgraciados de mierda bien llenos de virus de mentiras también contagiados un kilo como si la tuviera vendiendo ahí te vas para que se te quite a nadie faltando respeto a tu padrote ya mi ley soy tu padrote y yo el padre y así te vas de aquí vámonos chírate angeli guerrera muchas felicidades dice por su casa gracias muchas gracias muchas gracias y no tienen envidia dicen que no tienen envidia como que no mis amores lea bien pitas musca dijo que donde consigue ella un kilo de bolis es igual también tú lo estás hablando en sentido contrario no te hagas crees que soy idiota lea a ver tú que yo no soy idiota yo sé por donde van ok ok ana en la micha ah bueno en la ana aquí está la micha ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va ana vuelve a comentar eh porque está soltando respeto aquí estamos hablando de puntos importantes mayra don pifas dice no se enojen no no te he tocado ya es ya es pura cura todas las acusas si se mete polos allá él aquí no más es para pasar el rato exactamente ahora yo no voy a hablar lo que yo no sé si se mete no se mete yo no sé yo estoy hablando del punto de chachis se descarga dormido cuando esta gente decrépita enferma inventó que estaba haciendo cuchicochi con chachis mis sobrinos mis sobrinos ya le pusimos al intimidado al intimidado o sea que onda que onda con eso bien si like ya se no hay likes mira fíjate hay casi 400 personas llegamos a 446 hay que decirle a mis sabores que le doy like dale like no siquiera a mis sabores para que te vienes tu matito y ese es eso entonces mi madre dice no prestes atención por favor dice angeli carrera dice no me estoy divirtiendo no te preocupes jessica me estoy divirtiendo ok angeli carrera o no aparte de lentes esta gente necesitan aparatos para oír exactamente o necesitan una buena lavada de oídos una estaca han de tener serielos desgraciados ya no han de escuchar nada en lugar de oír sin jabón escuchan pelón en lugar de oreja escuchan parejas ay diosito santo diosito santo disculpen mi gente disculpen se pone es pésimo este internet verdad disculpen se pose se pose se pone de pocas pulgas la verdad ok bueno aquí se les ha dicho lo que se tenía que decir ya está aclarado el asunto yo por mi parte si quieren creer creanlo si no quieren creer no lo crean es cosa de ustedes ustedes saben lo que quieren creer lo que quieran creer crean lo que ustedes crean ok yo simplemente eh siguen juzgando nomas si les voy a decir una cosa si tienen hijas les voy a dar un consejo no se las presenten no se las presenten a Michi porque se les escojariga esas mujeres que creen que Michi es del otro bando que tengan cuidado que no le presenten una hija y si les gusta se las va a dejar hasta se las va a embarazar tengan cuidado ya embarazó como tres ok tengan cuidado si ustedes quieren seguir pensando eso cuida a sus hijas de Michi es todo lo que les puedo decir si ustedes están seguros de eso tengan cuídelas no permitan que se les sea una chica a Michi de ustedes porque si les gusta no estén llorando después y vengan a reclamarle a doña Berta ok y a don Paco de la O tengan mucho cuidado con eso es todo lo que yo les puedo decir el guache el guachito es un gallito eso yo ya lo vi yo he visto todo lo contrario de lo que ustedes dicen aquí yo he visto todo lo contrario ahorita trae una ahorita trae otra bueno ya embarazó como tres ¿no? entonces esto es lo que se dice ¿no? ay si yo no digo nada ¿entienden? así que si tienen hijas tengan cuidado con ellos cuídelas que si son vecinos por aquí tengan cuidado díganles que no se acerquen a Michi porque Michi es un gallo muy pozoñoso ok tiene mucho pozoño a tal o cabo dice yo digo yo sí tan aseguro dice están de lo que vieron que hacen aquí cuando uno tiene la certeza de algo no necesita reafirmar nada más exactamente y ser regido dice que mal hablando es ustedes ustedes me están provocando yo estoy hablando con palabras respetuosas si tienen hijas cuídelas de Michi se las puede embarazar eso es normal no es ninguna adversaría te espaldas del muerto y te estás abrazando de la mortaja ¿entiendes? yo lo estoy haciendo te estoy haciendo una recomendación mis amores si tienes una hija por ahí ten cuidado cuídala cuídala porque de Michi ok sea Benito no sea Benito Michi es un gallo ahí el apellido no lo respeta ok tú nomás ten cuidado ok porque ustedes están diciendo que él es así ok está bien entonces yo yo les recomiendo que no permitan que una hija de ustedes se le acerque a Michi y que le guste porque a eso está delicado le gusta bonita no le gusta fea si lo que vos sabes es que exactamente agárrense sus gallitas sus pollitas porque el gallo está suelto cuiden sus pollitas porque el gallo está suelto y si ustedes dicen que es gallina entonces suelten las pollitas a ver como les va ok entonces suelten las pollitas estoy hablando con respeto no estoy insultando no estoy maldiciendo estoy hablando con todo el respeto del mundo me estoy comportando con coherencia y educación cuiden sus pollitas porque el gallo anda suelto ok eso es todo lo que les voy a decir si ustedes están seguros que él es así como ustedes dicen yo les aconsejo no se confíen no le confíen sus chamatas al chamaco porque es un gallo pozoñoso muy pozoñoso ya embarazó como tres ok así que ay acuérdense sobre advertencia no hay engaño yo no dije no que mi hijito cabezón no me dijo nada nosotros pensamos que michel el otro robando y mira como me dejó mi hija toda esponjada que le pasó no se yo se los dije no me hicieron caso yo no tengo la culpa sobre el jefe no pasa nada dice Verónica Villalobos yo tengo puros hijos ok eso no califica también los voy a cuidar del michel no si cuídalos porque michel si han armado también han armado también cuídalos que no le busquen bronca de esos sí cuídalos porque también anda está carajo ok así te lo digo cuídalos también si vienes en zona de guerra ven pasa por allá ven para afuera no ah pero está cerrada la puerta está cerrada todo está toda la seguridad cerrada no no se va a ir no se va a salir no se va a salir para que se salga corriendo perdón solo el que huele si si vienen esos de paz sí cuídalos pero si son tus hijos son mitoteros con todos los niveles que no se acerquen ok señor abogado es ilegal no es ilegal es ilegal yo a mí no me interesa yo le estoy diciendo que cuide sus pollos del gallo ok yo yo no ando haciendo nada yo aquí estoy mira tranquilo regadito por eso me da gusto me bailo pisoteo y salto de gusto que no me temo nada porque nada me da gusto me bailo porque nada me siento ok por eso les caigo gordo y por eso calumnia es ilegal a otro país hey ellas quieren nadie la está obligando nadie la está violando sabio sabio usted ahorita ya son los dos porque uno se queda sin gallina ya sabio ustedes que hace poco hay un pueblo vecino aquí como una muchacha de 18 años a mi y quien le dije yo no mija no mija ya se lo dije ayer dice el dicho que la mujer llega hasta donde el hombre quiere no también dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere también también es al revés la mujer llega hasta donde el hombre quiere dije no mija yo tengo una nieta casi de tu edad no no está en uno ese soy yo él es diferente ok rebel camora dice rebel camora dice ya siéntese señora Nick que Mitch fuera un un bombón para usted no o los gustos se rompan los géneros señora a lo mejor usted tampoco está tapada yo no sé no la conozco necesito saber cómo está la mercancía a ver cómo está el producto yo no puedo decir nada de usted porque no la conozco así que si Michelle no está para usted no pero por muchas se han revirtiendo por él muchas hasta se pelean por él entonces de qué sigue lo que usted está diciendo de nada usted está diciendo que Mitch usted dice pero otras no dicen lo mismo que usted yo no soy de su agrado suyo pero hay muchas que si les agrada y a mí que me importa que no sea de su agrado si usted no es la única si fuera la única entonces yo si me preocupaba pero como usted no es la única ni la conozco me vale me vale no la conozco ahora resulta dice que les importa mucho las menores de nada si ese día se la pasaron insultando a la muchacha pinche gente exactamente están locados es que les tapamos todas las puertas ya no hay que hacer aquí tenemos parados hasta para llevar y sin decir maldiciones sin maltratar todos bien relajaditos sin maldecir a nadie agarren sus pollas que el pollo anda suelto cuídenlas porque se las puede embarazar eso no tiene malo es palabras normales básicas que todo el mundo habla y es consejo y es un consejo le estoy dando consejo de advertencia cuiden sus pollitas porque el gavilán anda suelto ok ahí en el gavilán pollero es un gavilán pollero cuiden sus pollitas porque el gavilán anda suelto ¿oyó? esa mis amores que se usan cuiris esos son cuiris no sirven para nada esa es tu imaginación pervertida echar a perder te dije pinche internet ya me cayó gordo neta no tiene la clave no la compartas con nadie con nadie porque se me dice que tiene muchas megas comparte que se sigue si pueden pero no hay ahorita cuándo me entienden no se me supone que según ustedes no les entienden a donde viva es ese que hacer aquí exactamente si no me entienden si entienden porque me está reclamando lo que digo entienden y son y son un chingo son hartas porque ahí están los likes likes nomás 56 el resto ok Ana María ya valió dice cacahuates Michelle no lo van a soltar con este chisme ya lo ya lo marcaron no sabe que está pasando esto mira le voy a decir algo yo creo que esto le va a hacer más fácil sus presas las muchachas creyendo que es del otro lado se van a confiar y van a salir más con él pero ya cuando las pongan en un lugarcito medio medio tú camina tú no hagas caso tú hagas caso a la gente de crisis de mí tú a mí a mí ignora a mí y cuando empieza a bajarle todo acá no es tú dices que soy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí dice ya valió dice cacahuates Michelle y dice ah gallina cual gallo buena puede ser a tu muchacha pues entonces a ver y ahí después le preguntas a tu muchacha a ver qué pasó si tienes una muchacha ok si no tienes pues no debes estar no tiene nada dice Alba ¿qué? dice aquí Argemini Mosquera dice Jessy paisana querida te saludo desde la sucursal del celo calle saluditos hay una muchacha que me está invitando para Colombia otra muchacha otra ¿cómo se llama esta muchacha? dice ven para Colombia esta muchacha está bonita que va a ser en Colombia no es Jessica no es Jessica ok porque no piensen ustedes que es ella ok dice Hermana Hermosa dice yo pensé pero sé respeto lo que dice Hermosa Argemini Mosquera dice Jessy sé que tienes canal porque he mirado tus videos algunos bueno ya ustedes vieron aquí mi sobrino mi sobrino ya les dijo lo que pasó con esa bolsa ya les dijo lo que pasó con Michelle entonces lo que Michelle es todo esto que se dice que es mentira mentira si no creen que le cale dice que todo lo que dicen ustedes siente aquí para que le digas es mentira o verdad de que de que Michelle es lo que dicen ellos es mentira es mentira y si no creen pues que pasa que le cale si ustedes no creen que es mentira lo que están diciendo ustedes si no creen que lo que estamos diciendo que es verdad cálenle con él y ahí se quitan la duda ahí se cae se quita toda la duda entonces vienen y nos dicen ay pinche viejo mentirosos ve si es si es pero yo no respondo no respondo a Chipotle que es chiquito grande así que ustedes sabrán a que tenerse ok entonces cuantas no vienes que no sirve vamos a ver si no creen ustedes eso cuide cuide sus pollitas ok dice hijo de no se tenga el espacio a ti hijo de no muchacho está pesado no de verdad ya mi respeto es por la mente el respeto bueno pues casi el único más decente soy yo y yo también yo no tengo mujeres yo no tengo mujeres yo hasta el día de hoy ando solito todavía hasta el día de hoy ando solito todavía hasta el día de hoy dice acá Flora Pérez dice a mí me cae a todo dar la familia bendita gracias mi florecita música 2020 ok chachis no estaba tocando flauta ok pues no estaba dormido no se ay ahora está chachis es otro ya ya no saben a quién aventarle la piedra vayan con sus mentiras ah pero al rato hacen un directo allá en sus canales pelornos hasta de 3-4 horas hablando pura mentira pura basura de mentira de los bendites de los bendites tema de los bendites los bendites los pibas los bendites los pibas los bendites cebollón de crédito cebollón los morranas todo el tiempo es no les alcanza 2-3 horas hasta aburren yo por eso yo no voy hasta aburrir yo ya ponemos la misma brigadera que venga ¿eh? me dice quien venía a conocer el personaje ¿a quién? a nosotros ¿qué quiere venir? flor flor oh ella quiere venir oh venga que voy a tener que ir a conocer los personas ella es linda muchacha yo hablado con ella porque me dio mi hermana dice rollo aquí andamos por beijo pero ella es de chihuahua ¿estás en Arizona no flor? ¿estás en Arizona no flor? ¿por allá estás? ¿o en Nuevo México? yo ni sé dónde estás Alex García dice explicación no pidan culpabilidad manifestada manifiestanse dice Gregoria yo sé que es de Cúcuta la la que me lo enamora ¿Jesse? si es de Cúcuta yo te dije que es de Cúcuta pero no me acuerdo su nombre está bien bonita tiene ojos borrosos ojos bien bonita bonita está pero no la conozco ni me llamó una vez tuviera llamada pero no la quise recibir porque no sé ¿cuál canal don pipitas para ir a ver el chisme? el canal de tu ama allá hombre allá estás allá pasa cerrada llevando chismes ay ay ves que ni tú misma te traes tus propias mentiras allá tu ama allá tu señora llama la que habla puras verdades la que resucita muertas las mata y luego las resucita y van a los funerales neta que eso ya me da vista de ver tanta estupidez tanta bozada mira las mata las sepulta va al funeral le da los servicios funebres después después resulten que ya están vivas y le creen todo ay Dios esto es esto neta vete que da hueva ese tipo de bozada yo por eso ni siquiera me paro ahí yo no me paro ningún canal más 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 el único canal que escucho ahorita yo la verdad se lo digo es el de Doña Rosy y el de Noche Rancho no más y no comento no más porque no quiero comentar porque luego dicen entonces yo escucho me pongo ahí estoy no comento pero ahí estoy los dos de Doña Rosy no me pido no me pido ni un video ni un video no me pido de Doña Rosy pero de veces nosotros los canales chifta pura Wende pura mentira puro abogado pura policía pura demandado pura corte y no hay nada pura bozada nada saquense la regala vamos señor Infar si usted se imagina que yo vaya a conocerte les da un infar una no yo te entrevisto tenemos un directo aquí te anuncio hoy esta va con nosotros la señora Jessica Fernández desde la ciudad de Cúcuta Colombia bienvenida al Estado de México Guerrero hay presentes y ya listo y lo vamos a poner la vamos a poner así la vamos la vamos a poner así mira si viene y quiere seguir para acá pues todos tenemos derecho a tener amigos los amigos que queramos siempre se respeta a mis amigos también ok eso es una suposición ok aquí mira vamos a ver vamos a ver dijera Kiko ñoño ahí está mira ahí va se llore señoras ay me estoy de cierto hasta ahí está ahí está bienvenidos aquí estamos a divertirnos y si si puede pasar no voy a decir que no si puede pasar porque ella es mujer y hombre pero nada 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 si llegase a pasar el son de amigos o yo o yo o no 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 el presidente de mexico ha dado ahí está o no o no o no pórtese bien señores flora perez usted está o no o no está bello o no o no o no o no tiene que tratarme para saber cómo soy realmente me acusan me me condenan me jucilan me me crucifican me sacrifican hacen tanta mamarrachada de este viejito y este viejito ni en cuenta pues dice mis sabores dicen ni ideas ah cabos pero si gustas te recomiendo uno se pone bueno hasta ¿qué? hasta ¿qué? hasta espérate ¿qué dice? se pone bueno hasta no ¿de qué estás hablando tú? no voy a ser mugreeros estás loca estás loca no me di cuenta que eres mentirosa ni siquiera me paro yo ¿qué la escuchaba yo? no de verdad otro canal que visité solamente en dos ocasiones se llama dos en el esmalte dos ocasiones fui nomás dos pero ¿saben qué? mire aquí que vive pura mujer chimonera pura mujer chismosa me sale no vale la pena ni la revelada la verdad o sea ¿quieren que les hable con la neta? les estoy hablando con la neta que yo me pare en el canal de tu ama jamás tus ojos no lo van a ver no porque es pura mentira ahí es pura mierda ahí no hay nada bueno la gente dice no mi ches no quiere compromiso serio será que también mira allá mi mosquera ay Dios mío también no me gusta dar el respeto a la gente te la voy a dejar pasar si tienes una hija que quiera échame y veas con respeto porque acuérdate bien si tú le vas a dar respeto a un hombre no me te vas a dar respeto y no vas a poder con él yo a ti no te conozco señora mosquera y a mí se me hace que si tú estás mosqueada la vas a traer bien mosqueada porque me dice mosquera mosquera a mí se me hace que la traes mosqueada sí con respeto ok yo no te estoy faltando respeto tú me estás soltando respeto y te estoy respondiendo nada más ok dice digan si al en esto si bien aguitas déjenla ahí ay 20 20 mira quédate con tu like y tú te vas de aquí te vas de aquí es que no entiendes no entiendes la verdad bueno te voy a poner nomás unos 300 segundos te voy a mandar bien te voy a mandar bien por fuera pero nomás 300 segundos te voy a mandar 300 segundos para ver si reacciones y te educas un poquito ok dice Rosy dice Flora Pérez entonces Kevin ¿qué piensas con esta gente? pues ¿tan mal o tan bien? que bien bueno las que una si pero otras no otras están muy mal ¿cuáles son las que si están bien? ¿las que piensan en Mitch y es así? no explícate porque si no te explicas lo van a agarrar las que piensan es así como ellos dicen ¿están mal o están bien? no pues están mal ok porque parece que lo habían visto ya antes y no han visto nada no han visto nada portense bien ¿qué les cuesta? portarse bien aquí la pasamos bien dice alguien dice bravo dice bravo dice bravo don Vivitas pregúntenle a Farita soy seguidora fiel de él si pues yo nunca mosquera yo no te había visto por allá no te he visto por allá no te he visto por allá es que vas a ganar con cuentas bajas bueno si andas por allá entonces ¿por qué me insultas a mí acá? yo y él somos amigos a ver y yo no le voy a echar la culpa a él no de ninguna manera él tiene su público su público dice lo que quiere de mí yo no tengo ningún problema para ir con él no, no, no no, no yo eso sí no que hay que saber sacar una cosa de la otra ¿ok? dos minutos para educar a estas bestias ya están ¿no tienen? ¿es que ya las contagió bien ganchas? ¿qué desgraciado? las tiene bien enfermas las tiene bien bien llenas de virus saluditos saluditos blanca mosqueada saluditos saluditos un besito para todos ¿ok? luego mis amores Kevin Kevin dice Flora Pérez dice está tocado saluditos María B Kevin ya no sabe qué decir ya se quiere ir no no estoy bien estoy escuchando el chisme Lupita Hernández dice los vomites ahora vomites cobardes digan bien Lupita Hernández saludos dice Meli Don Su inquilino mira tú Meli no le eches sal es cierto, él me llamó pero sabes que, la vieja que estaba trabajando allí, la mujer que estaba trabajando allí, seguramente nos conoce, porque después se fue a otra tienda y allá si se la dieron gente indesperta gente maleante, gente mala ¿cuál chavo sopor? ¿cuál chavo sopor? yo le quedé a un chavo sopor de mi hijo y yo lo tengo aquí conmigo it's not true todo lo que le puedo decir it's not true no es verdad al menos decimos que no me vaya a insultar, es con mucho respeto, soy paisana de Jesse a futuro hasta su cuñada ¿cuñada? ¿cuñada por qué? ¿porque quiere a biche? no, ¿a qué quiere usted? yo no tengo hermanos ya solos ¿a qué sí tengo hermanos solos? ya ni bien dice, tengo a Poncho tengo un chico, somos 22 no creo que a Poncho ¿Poncho no quiere a Poncho? no creo ¿le echamos a Poncho? sí, sí, todavía ¿lo va a querer? ¿José? ¿José no está solos? no, si está malo Valentín no, Valentín tiene familia también Alberto también tiene familia Manuel también tiene familia Silvely también tiene familia ¿le va a decir tío? hay un montón Valentín ¿cuántos tienes? uff, un montón de hermanos Loreto ah, Loreto está solo ¿me ahonjó? ajá feliz, no, feliz está ocupado feliz está ocupado todos somos todos y todos tienen mujeres el único que no tiene mujeres es cándido ajá 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 y así yo trabajé 10 años para él chanch hermosa Lola Pérez dice ay no ¿cómo me ha hecho reír? María Carmona dice cuente qué pasó con Michelle nada ahí anda ella anoche estaba con él o Michelle yo sí fuimos acordados del pelo ¿a dónde fue esta la noche? ahí acostumada ¿y fue de las ramadas también? bueno, las ramadas ajá ¿qué? ¿qué es hoy? son las 12 llevamos una hora va a acostar dentro de las ramadas vamos a hacer las ramadas hoy? ¿y la vamos a? ¿de dónde? ¿onde hay cazo? ¿de dónde hay cazo? allá vamos a ir a los mariscos ¿vamos a ir a los mariscos, papi? sí ¿qué quiere? ¿camarones? sí ¿verdad? ahorita vamos para allá de repente se nos va para allá dice alguien decimos que era yo igual casi toda mi vida me hiciese ahora estoy incapacitada porque me fracturé cuidadito cuidadito cuídate mi hija cuidadito no le va hilando bueno se aclara el punto el error de la mala interpretación de la gente lo que la gente más pensada habla ok ¿qué les parece mi casa? ¿qué les parece nuestra casa? ¿qué te parece la casa? yo la veo bien vamos a conseguir una muchacha para que la limpie yo la consigo ¿tú consigues? ¿tú consigues una muchacha porque aquí? usted ya conoce ¿eh? Ortego ya conoce usted no no consigues una muchacha porque la limpia ¿le pago? sí todos los días ¿qué trapega? aquí ya no aquí no trabajan aquí no limpian ¿cómo no? ¿quién? ¿se dedican a limpiar a otra cosa o qué? ¿alguien? a ver dice Meli dice gracias por aclarar suegro suegro la reenvía es para sus futuros nietos él estaba en un en vivo y decía eso de usted ¿quién? Meli gracias por aclarar seguro la reenvía es para sus futuros nietos él estaba en en vivo y decía eso de usted no sé a qué te refieres Meli Meli mira si le quieres llevarte a tu madrota ya búscala en otro lado aquí no la vas a encontrar con todo respeto te lo digo también dice acá alguien me dice porque eres mi Jesse qué bueno pero de algún paisaje de tu ciudad dice mis amores Don Pipita se entreviste al guache gordo al guache gordo porque te tiene bloqueada ya te bloqueo también pórtese bien pues mira yo lo saco cada vez que hago mira yo yo honestamente soy buena onda cada vez que hago un directo lo saco si usted se da cuenta hay muy pocos con llave ya pero mi Fanny mi amor mi casa que compraste esta esposa para que nos vayamos juntos dice si me conviene y cuando me orale Jesse eso así se habla mis amores y que me tiene bloqueada a mi ok si pues te tiene bloqueada mis amores mis amores pórtate bien mira sabes que si quieres ya buena onda si quieres tomo las cosas bien tú te puedes divertir bien sanamente sin palabras de doble sentido no crees que no creas que somos tontos nosotros nos damos cuenta por donde vas cuando hables ok no más que nos hacemos los que no hacemos caso porque a ver si te das cuenta de que te estamos ignorando si pero parece que no agarras la onda no racionas dijera la india Yuribia no racionas parece como que como que te entra por un oído y sale por otro si dice Gregorio la Gregorio dice Jesse te estás tardando en ir a Guerrero corre antes de que se vaya don Pifa ay sabes que Gregorio tu me confundes ahorita me caes bien pero hace rato me estabas hablando muy feo de mi sobrino yo no entiendo la neta yo a veces ustedes me confunden a veces portan como unas blancas palomitas y a veces como que se les mete el diablo no dejen que el diablo dice ya me suscribo en tu canal para paisana dice y échale mucha salsa a los tacos de Pipita jesse jesse sus aventuras ya muy pronto voy detrás de mi amor jesse 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 te respeto porque eres una mujer eres una mujer de verdad que ya dije que no te iba a faltar respeto y también lo hago y a mi con eso no me falta respeto ok con eso no ya muy pronto dice jesse y sus recetas dice jesse gracias hermoso dice ana maria de Pipaño ya hazle casa jesse jesse Que lo queremos No quiere decir Que no podamos ser Claridosos Está bien ser claridosos Pero a veces nos agarra como puerquitos Pa, 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 pa No nos quiere soltar con pura calumnia A mí que me diga la verdad Yo no me aguito, mira, además A ver, pregúntenme a mí una cosa Que yo sepa que sea verdad A ver si me muerdo la lengua Lo único que puedo decir No les puedo contestar esa pregunta Pregúntenme una pregunta Que yo pueda contestarla Que no comprometa a nadie de mi familia Que sea solamente personal mía Y que no tenga nada que ver con calumnias Simplemente una pregunta verídica Dice Que lo queremos Mis amores, Jessy Lo quiere a usted Y su ¿Qué es lo que me gusta? Dice ¿Cómo le gusta que Jessy le dé chile? A mí me gusta A mí me gusta ser halagado Sí me gusta A mí sí me gusta que la gente me halague Muchas mentiras Si les digo que no ser hipócrita Y dígame una cosa ¿A quién no le gusta que lo halague? A todo mundo Si yo le digo no Estoy mintiendo Y sería hipócrita A mí sí me gusta que me halague La verdad que sí Si le digo que no estoy mintiendo Pregúnteme algo A ver Meli Yo cuando digo que la burra Es parda Es porque tengo Los pelos en la mano A ver ¿De qué burra estás hablando? Meli A ver Dime ¿A la burra? Dime ¿Qué burra? A mí se ve que ni burra tienes ¿Qué burra? Meli A ver Don Pibitas ¿Cuándo se casa? Ya se los he dicho varias veces No paso de diciembre No quiero terminar el año viejo solo Ni entrar al año nuevo solo Esa es mi fecha lenta Lo de la chica Es lo de menos ¿Ok? En eso estamos tratando Estamos dialogando ¿Cómo se decimos en Colombia? Sein Car Sen Ca Corra ¿Qué es eso? Sen Que corra Amiguesi Ana María Están Son Estás con novia Ana María Te la voy a contestar fácil Es sencillo Compremetida Específicamente Dígues Tú sí Sí Ya No Tratando Sí ¿Para qué te voy a echar mentiras? De estas preguntas Pregúnteme Pregúnteme las que quieres Alguien dice Wow Jesse Anda con todo Flora Pérez dice ¿A quién no le gusta Ser halagado? Claro Yo si no me halagan En un día Me siento Rara Exactamente Gloria La agregó Dice Gregoria La agregó Dice La agrego Ana María No eres de este canal Ayer mostró A una muy Joven Y guapa Adinerada No está comprometida Está en Siria Es una soldada militar Que trabaja De vigilancia Dice que para la patrón Patrón no sé qué Yo ni sé qué es eso Pero por medio Del sistema computarizado Cibernética Que guarda la paz Algo así Y si está bonita Y joven Y no lo hace por dinero Es más dice Que si la espero Y si él dice Me dice Si no Porque esta mañana Me mandó un mensaje ¿Cómo estás tú Y mi niño? Le manda a decir A mi niño Digo bien Dice aquí Aquí ya está Ya se está haciendo noche Ya está oscurecida Ya está tardeando Es la mañana Dice yo sé Que allá son tales horas Y aquí son tales horas Dice Apenas voy a empezar La guardia De noche ¿Sí? Dice Pero espero Y me Espero Espero en Dios Y me esperes Me ha llamado dos veces Por vieron llamada Dos veces Y no tardan mucho Porque les tiene prohibido Dice que se arriesga Si la cachan Le va mal Si la cachan Hablando por teléfono Con alguien Que no tenga que ver De Solomelia Que tiene ciertos días Y ciertas horas Para hablar con Solomelia Nada más No Yo nunca he querido Santo Claus Papá Noel Nunca ha sido real Papá Noel Fue inventado Hace más de 400 años Para promover Los negocios De las tiendas Y mercados Papá Noel No existe Fue un invento Así que yo no creo Créetelo tú Yo no Yo no El tío Noel No Créetelo tú Yo no Mi Jessy Nos vemos En tu canal Ya me verás Dice Dolores Rodríguez Que onda Dolores De modo No sé Llegate a estar Dolores Rodríguez Para llevarle Un mensaje A tu jefa Ángela Morales Dice que la novia Es lo que menos Wow Cada día está Peor Oíste bien O no pusiste Atención Dije Comprometida No tengo Hasta ahorita Al menos Escúchame bien Al menos Quiere decir Que ya Frecuente Alguna Frecuente Frecuente Me trate Me visite Nos veamos Salgamos Y toda esa cosa Y le voy a decir Le voy a decir la neta Entre todas estas La posibilidad Un 90% Un 90% Un 85% La tiene Mare Blocks Porque la tengo Cerquita Ahí a Tomás Le hago Mare Vamos a comer Bum Ya está lista Cinco minutos De mi casa Está Ok Pero No estoy diciendo Que ella sea Estoy diciendo Comprometido Con ciertas Personas No Todavía no hay Y eso Mare Testigue Todos Testigue Es que no Ok Ya Dice Ya Se Casoreó Don Pivas Yo quería Conquistarlo No Julie No sé Julie ¿Cómo Te conozco? No No me Ha Casoreado No me Ha Casoreado María Castañón Dice Dado Fin De Año Dice Lo Mismo No Señora Castañón No Sea Mentirosa Este Es el primer año Que he dicho Yo Que no voy A salir Solo Ni voy A entrar Solo El nuevo Este es el primer año De hecho Tanta mentira Con esa verdad Se salga usted Pobrecita Está más perdida Que Judas La verdad Estamos hablando Estamos hablando Ok Dice No pasa de diciembre No Ya no va A estar Solo Bueno Pero tiene a sus Borregas Que todo le creen Vas a ver Tú también Tú también Lo vas a creer María Castañón Tú también Lo vas a creer Porque No la vas a conocer No se la voy a presentar La van a oír Quizás Que esté hablando De espaldas Por ejemplo Aquí La voy a tener espaldas Quizás con la cara Para allá Con la cara Para allá O va a estar Cocinando O va a estar Va a ir conmigo En el carro Pero no la voy a grabar O ser Lo más Precavido Como cuando fuimos A Valle de Bravo Ya grabó No que no la iba a grabar No era nada Ella no es nada O sea Ya nomás estoy platicando Con una amiga Ya es su novia Ya la presentó Caramba Mira moros Con tranchetes Por todas partes Carajo Dice Aurora Vigil Ojalá Que Tania Abra los ojos Como Dejen a esas muchachas En paz Ojalá Que no los cierren Porque con los bendites Económicamente Ninguna mujer Sufre Ok Así le digo todo Ok Ojalá Después le llamo Más cosas Mari te va a cocinar Pura sopita No se preocupe Que no cocine nada Hay restaurantes Así Hay restaurantes Marisqueros Hay restaurantes Cevicheros Hay restaurantes Buffeteros Hay restaurantes De categoría Hay de tocho morocho Ahorita ya no Nadie se muere de hambre Ay señora Ya se acabó El tiempo Que los perros Se amarraban Con chorizo Ya se acabó El tiempo De la ignorancia Hoy Fíjese bien Hoy un hombre Para vivir No tiene ningún problema Porque donde quiera Hay comida Ya cocinada Y sale más barato Que tener una mujer Que tal aguantando Hay tanto regaño Tanto Nomás por esa cosita Tantas cositas De esas que hay Cuando puedo agarrar Por donde quiera A la escoger Ahorita uno Mañana otro Y otro Y otra Y que No tengo compromiso Con nadie O sea Tu crees que Por un pedacito De esas cositas Voy a estar aguantando Regaños Y insultos Y celos Y tu me estás Manteniendo Cuando hay mujeres Así No necesito Que me cocinen Hay comida Aquí el pueblo Está yendo De cocina Cocinada Comida cocinada Se te acabó El show A ti Ya la mujer Ya es como Cuando están inventando Los trabajadores Robots Que se va a acabar El empleo Para la gente O para la mano La mano La mano de obra humana Puro robot Va a trabajar Bueno así es ahorita Ya la comida Está cocinada Por donde quiera La mujer Ya sale sobrando Para cocinar Ya no Ya no se necesita Cocinar Que crees Que estamos En el tiempo De los cabernículos Todavía Ay Dios Santo Dice Música Música 20-20 Para dejar Solo 20 De propina Y eso Y eso que Que te importa Soy yo Si yo quiero No dejo nada Yo pagué la comida Eso que te importa A ti 20 Música 20-20 Eso lo hago yo De mi corazón Si yo quiero No dejo nada Por eso estoy pagando Por mis servicios Eso es voluntario Que te la mente Señor enferma Tu no dejes Ni cinco Se me hace A cada vez Siempre Ha habido Restaurantes Si Pero no tantos Como hoy No Tantos Como hoy Hoy hay comida En cada esquina En Texas Hay tafara Donde quiera Que se para Hay comida En restaurantes Taquerías De tocho Morocho A pedir de boca Vas a un garibaldi Que esta allí Una pulguita Un bazar adentro Esta lleno De restaurantes Caldo de menudo Pozole Caldo de res Caldo de verduras Caldo de camarón Mojar la frita Pescado frito De todo ¿Ja? Pues vete para allá Angélica Mira Tu me aburres más Ya vete Ok Fíjate Tú me aburriste Tú sí me aburriste Porque vienes a real Departamento Sáquese A unos No te enojes No Ana María Está enojado Así soy yo Dice Armani Mosquera Dice Pipitas Dele permiso Dele permiso A Jessy Que coloque El link De su canal Muchas gracias No queremos Conocionar canales No Ahora Mira Voy a hacer la cosa Voy a hacer la cosa No 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 Deja Me dejame un trajito de suero Mejor Leíto de vitamina por eso tenemos el menudote por lo que sea por lo que sea es mejor morir lleno que de hambre es mejor morir de lleno que de hambre Dolores Rodríguez lo que quiero no es no se enoje no es mentira tú vienes de ahí en Totohama ya me pasaron todos los reportes ya sé quién viene de allá y quién no viene de allá no es mentira tú a mí no me quieres nada tú me quieres ver debajo de la tierra lo quiero mucho no se enoje usted es puro amor y paz o no mis sabores yo sí si me tratan bien yo no trato bien que hacer la M don Epibaño saludos aquí escuchando yo digo que los verdaderos amigos jamás hablan de los amigos aunque la víbora quieran amarrar navajas nada más no usted y fara son los gallos leales como pascuales ah sí sí como han tratado de amarrar navajas usted se da cuenta dígame una cosa me han oído ustedes hablar de mi amigo no no por qué no pero como lo han intentado amarran por un lado amarran por otro hasta me maltratan viejito hijo de tal payada no seas idiota mira que tu amigo esto y que tu amigo aquel tu alquilino este y apájense la goma yo ni siquiera los pelos me da risa porque yo no soy así yo no soy así yo le he dicho a él farita no les haga caso déjelos usted sabe bien que no es así hombre si verdad si si está viendo el pibito está viendo el pibito porque es buena onda hay bien buena onda en persona es muy buena onda en el canal es su canal su canal él hace y deshace lo que él quiere pero es su canal dice jesse dice sus aventuras no me estoy promocionando de nada ok ok queopatra bloqueo temporalmente amelie y si verdad porque venía aquí con sus mentiras piensa que no la conocen gregoria la gregó dice jesse pedir poner el link de tu canal es igual a promocionar corazoncita ok gregory voy a ir con mi viejito lo voy a besar ya ves estás casada híjole lo vas a traer aquí bienvenidos bienvenidos con la familia jessica bienvenida con tu familia ok ay si si vienes con tu marido y tu familia ay lauro lópez o los pifas en los videos de chismes dale mitche con otro hombre mentira es mi sobrino eso eso si son eso si es mamarrachadas ok no se la crean aquí mira por eso entrevistamos lo que pasó allí si no quiere creer vaya y vea al principio lo que pasó mauro lópez dice ok aurora vigil dice por ahí hablan de un canal los vomites son canales cobardes sus dueños son cobardes porque ni siquiera ponen su verdadero nombre si pero bueno esperen poquito no mas gregory la agregó dice jessy me haces lauro lópez y kevin también sale si es el testigo de lo que pasó ya se dijo no lo vamos a repetir ya se dijo lo que pasó atrás de en el video el que estaba en el carro supuestamente el otro hombre es otro sobrino un primo de michelle hijo de una prima hermana de nosotros estaba dormido en el carro con la puerta abierta del carro michelle fue a tirar el agua y sacó su pájaro empezó a tirar el agua y le estaba orinando los pies a chachis que es el otro sobrino que estaba dormido entonces chachis pega el brinco y corre a la pila a lavarse los pies y michelle se voltea y cierra el cipio por eso pensaron que estaban haciendo cosas ya quedó claro le agregó dice jessy me hiciste reír hasta el alma dice y estoy queriéndome ir hasta el alma dice funny funny martinis blogs de que se trata hoy los vivos de la verdad de michelle con la wendy que le armaron de que él estaba con otro hombre y era mentira era mi sobrino el otro que estaba dormido en el carro y michelle el sobrino se dormió con el carro la puerta abierta porque había calor aparte y era muy noche se fue a acostar michelle con las ganas de orinar fue y se recarga el carro el carro con la puerta abierta y le orinó los pies al otro sobrino porque porque estaba con los pies por afuera y le estaba lavando los pies con los orines pero michelle como estaba pedo no se daba cuenta y el otro dormido nomás sentó lo calientito venga se al parón y corre a lavarse la pira a los pies de los orines de michelle eso fue todo lo que pasó ahí no hay nada de LGBT nada de eso eso fue lo que ellos traumaron que estos inventaron para poder desacreditar a los papirrines benites ahora mi hijita dice mucha gente lo recomienda no vivas ese canal lo veo y hasta pruebas pone pruebas basura pruebas basura ok ya va a ver ya va a ver lo que le va a pasar a ese canal espérense tantito ya va a ver y por gusto seguro no es trabajo que claro me gusta esto aquí aquí me gusta que te calo que 20-20 ahora tú tú sí yo no yo estoy bien ok que opina que opina de que la Mari ah ok Kelly Franco que opina de que la Mari anda enseñando la la cesárea la cesárea yo no la he visto yo no la he visto no pido nada porque no he visto nada cuando la miren entonces contesto ahorita no puedo decir nada ves que si me recero o sea yo no hablo de lo puro tonto a mi hágame preguntas que yo sepa no pido nada porque no he visto nada ok Laura Laura López dice Laura López otra cosa la Mari anda pidiendo corazones dicen que es no sé no sé dicen usted mismo lo está diciendo que dicen o sea que ni a usted le consta ni a mi tampoco así que no sé Laura López dice otra cosa Laura López los momites es alguien de su familia yo creo que sí yo creo que sí pero ese canal va a bailar se lo garantizo ok Guadalupe Juárez dice no hagan caso a comentarios negativos dice ok gracias muchas gracias ok ok Gregorio le agregó dice don Pifas ya me despido mi mi puchullito caramelito de fresa saque ni te conozco me toca trabajar Dios bella pero no rica no te entendí nada no sé quién eres hay tanta cuenta clonada hay tanta cuenta multicuenta aquí que hijo que bárbaro sabe qué ahí nos vamos a ir ya nos vamos aliste ese chamaco nos vamos a la parana vámonos a comer marisco ya ve y no necesito mujer al contrario vamos a contratar a la mujer para que limpie la casa vas a buscar tina quien no quien ah ya sé quién y quién ya sé quién y quién y quién piéns uno de metido piéns uno de metido no no se te ocurren no sé pero cuál cuál no sé pero yo creo tú ah no sé una foto algo está está medio loca a verla no la tengo la tengo no sé ya no le he hablado y dónde está loca de la cabeza o de la cola de la cabeza oh ok Meli Cabrera dice qué opina de que su novio madre anda pidiendo dinero no opino nada porque nunca la he visto pidiendo y tampoco te voy a creer de ti Meli porque aquí usted está hecho por una mentira ya ¿saben qué? le voy a ser sincero todo lo que me dicen aquí que dice que es que es no creo nada necesito ver el video para creerlo y es lo que todos deberíamos de hacer en lugar de estar creyendo lo que me están diciendo ¿por qué no voy y miro el video? mándenme el link ¿qué video ves? ¿y en qué minuto? yo lo veo y después te digo la opinión pero antes de opinar consulto con ella ¿sí? Gregorio le agregó dice ya me voy dice díganle que soy su fan ¿a quién? hazle recetas dice ve a darle de comer a tu marido sí vaya vaya le están diciendo a Jesse Jesse respétenla no lo quieren a Gregorio ya me voy díganle que soy su fan ¿fan de quién? Armoni Florentina don eso de mujeres su amigo dice que usted puras cachetés cachetas bueno si él lo dijo no sé basado en qué pero yo no voy a decir nada de lo que él dijo no me consta ¿ok? y pues si él le gusta hablar de mí que hable de mí yo no lo voy a hacer de él ¿ok? es todo lo que puedo decir lo demás te lo dejo detrás de ti con eso lo siento ¿ok? yo no le ando presentando a mis mujeres a nadie ¿ok? yo mismo a mí no me gusta hablar de las mujeres con las que yo recuento no me gusta me guardo mucho en eso ¿ok? yo no soy el que despotico la mujer que anda conmigo no yo no jamás van a oír eso de mí nunca aunque me haya costado 10, 30, 40, 50 veces no les voy a contar ni una sola vez ¿ok? así soy yo dice aquí dentro de ella dijo que quiere dormir en su casa llegó y dice de ti dice dice y Michelle ¿dónde anda don vivo? Michelle está dormido con una chiquibébis allá en la casa ya le dije cuide de las pollas que ya no lo ha suelto ahí se le trató hay una hay otra hay otra yo a la conocí como tres y esto que no es algo este dice que no le alcanzan los dedos para cortarlos ni de los pies ni de las manos entonces pues les digo si tienen hijas cuídenlas que no se acerquen a Michi ¿ok? cuídenlas me peguen el reflejo el respeto se gana exactamente y esa mujer dice no merece el respeto ponen mal a las mujeres de Colombia espero no se moleste señor no arreglese con ella yo no tengo por qué yo no tengo por qué intervenir aquí es problema de ella y ustedes a mí no me metan en ese circo ¿ok? Rodríguez exacto Sara dice ya empezaron a insultarme saca esas personas yo no conozco a esa mujer deja de atacarme Sara a ver Sara respeta por favor ¿sí? Sara si no te voy a sacar ¿ok? no se está insultando Don Epi lo quiero mucho ay Dolores Rodríguez adiós y si Don Epi era muy mal de usted muy malo por él usted no se preocupe Dolores Rodríguez mira hay una cosa que se llama peso y su apellido conciencia ¿ok? cuando una persona habla de otra persona eso lo digo general no estoy diciendo específicamente a una persona cuando una persona habla mal de otra persona injustamente sin motivo ni razón esa persona no tiene paz en su vida porque al verlo va a decir caramba como hablo yo de esta persona y él ni cuenta se da que bárbaro tiene como una carcoma en su mente que no lo deja estar en paz y yo como no hablo así ya 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 tranquilo yo relajadito yo por eso prefiero no hablar de nadie así que no tenga que me defienda es una cosa defenderme es una cosa pero que yo hable injusta injustamente de una persona sin motivo ni razón jamás jamás no lo voy a hacer y en este caso aunque haya razón algunas veces ni así lo hago por ejemplo me han tratado de amarrar navajas contra mi amigo amarra navaja y navaja y navaja y yo no le he hecho caso que dijo que dice que dijo de mi que dijo de esto no hago caso no hago caso porque quiero estar tranquilo conmigo mismo quiero ser tranquilo quiero estar en paz conmigo mismo sin motivo ni razón ni circunstancia esa persona tiene una conciencia supercargada a Diana Cisneros Jessica Sara no te atacó solo digo la verdad eso no es insulto pones mal a las mujeres no solamente de Colombia sino del mundo eres muy ofrecida ha de piensa lo que quieras pobre su cabeza voy a conocer al don para que más les duela ahora usted va en todos los canales a pelear mija estése tranquila dice si yo les digo una cosa yo la verdad no voy 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 a animar un poquito el aparato para acá ya se fue ya se fue la entrevista ya se aclaró el asunto de Kevin ahora me voy a poner aquí cerca para que me miren más de cerca porque acabo de juca hay más gordo ok dice aquí ok ya no vamos a retirar voy a salir ya estoy con que me voy y que me voy y no me he ido dianora bravo hola buenas tardes don epifano y Kevin saluditos ale a mí no me duele nada no tengo interés en el señor solo digo verdades yo no sé qué verdades no sé de qué verdades hablan dice no no entiendo los comentarios por qué pelean exactamente yo tampoco contextos porfa contextos porfa y así sus aventuras no me conocen y hablen y hablen de mí mal qué triste estas personas ali reofrecida ah ya no se insulten muchachas déjense mira el hombre yo les dije y lamentablemente tristemente ustedes no lo creen a ver jajaja 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 espere un poquito espere un poquito le mandó mensaje a la soldada me está mandando mensaje ahorita me mandó preguntar una pregunta, me dijo que cuando yo estoy en México, ¿quién atiende mi trabajo? le digo, mi trabajo lo atiendo yo personalmente por teléfono primeramente y luego yo recibo la paquetería porque no confío en nadie, hay mucha gente mala que te puede poner cosas malas en las paquetes o te pueden recoger paquetes si no puedes confiar y me dijo, tú eres parte de mi gente también, mira no, es mentira me dice, mira ¿cómo trabajas? ¿cómo trabajas aquí? ¿cómo trabajas? ya yo le escribí aquí ya me escribió y él dice aquí y se va, y se va, y se va y me acaba de decir ahorita tú eres igual como la gente dice, y la gente dice, y la gente dice, like what I mean now, dice ¿sí? like what fíjese bien, ahí está está escribiendo y le escribí yo en el verde y ahí me escribes si tú eres igual que mi gente que yo no confías en nadie me estaba preguntando en mi trabajo y ahorita me contestó y dice, oye luego sí digo, oh sí, claro a ver, depende un poquito por supuesto ahí está sí entonces ya ya, ya ¿entiendes? yo estoy contento con mi trabajo o sea yo le he dicho no hay problema yo me voy a retirar por ejemplo yo voy a hacer mi trabajo perdón yo me voy a retirar este año solo escuche bien solo hasta diciembre solo de ahí yo tengo mi pareja yo no sé cómo lo voy a hacer como les digo no tengo no tengo a nadie ahorita todavía en el que digan ustedes esta es no pero esa no es comprometida ella me dice que yo fíjese bien le mandé le voy a decir la foto que le mandé me pidió la foto y se la mandé sí se la mandé para que diga que ya le mandé una foto me la pidió y yo se la mandé ya la borré le pidió la foto y se la mandé y ella me manda bastantes cositas también le mandé esta le mandé esta foto mira esta se la mandé yo esta le mandé esta y porque porque me la pidió ok y la mandé esta ok pero es lo más porque me quería conocer la foto ahí está y me dijo oh you're awesome me dijo me dijo oh you are my man what I'm looking for me dijo you are the one I'm looking for ah what the heck le dije yo ¿se me entiende? ella y dice tú vas a ser mi esposo ¿creen que les ponga el mensaje donde ella dice que vos sos esposo? mira y no la conozco por eso yo me preocupo me preocupo watcha watcha me está preguntando cuándo voy a regresar para atrás le estoy diciendo ¿cuándo me llamas otra vez? dice cuando tenga chance are you back in US? dije no todavía no ¿no? so what are you coping with your work? ok yo le pregunto ¿cómo está? dice ya me olvidaste desde ayer ayer no le contesté ningún mensaje porque tuve en el directo aquí ¿no? entonces le voy a señalar algo que ella me escribió dice lo que me escribe mira que vos sos Dios su lado me pone corazones y tantas cosas es la jornada pero ¿saben que me siento bien halagado? I want to kiss you watcha dice que me quiere besar y aquí ustedes están vomitando porque no me quiere besar y ella me quiere besar mira ¿eh? que dice ¿saben leer inglés? ustedes les doy asco y ella me quiere besar yo no entiendo me confunde la gente a mí no se confunde no me confunde la gente a mí no me confunde le digo yo te amo me dice yo te amo más me dice le digo yo en verde te amo y dice ella yo te amo más ¿eh? los que saben leer inglés cuando le mandé la foto le mandé esta foto y dice lo que escribió fíjese you are awesome you are my husband ¿qué dijo? ¿verdad? cuando le mandé esta foto pero digo no es nada yo nada conozco ella dice que me dio hasta el 10 de agosto para ir a beber en persona hasta Dallas dice que va a ir hasta Dallas que no tengo que ir ni yo además dice que me va a llevar a Acapulco y que ella va a pagar todo que me quiere llevar a ¿a dónde dijo que me quiere llevar? bueno me quiere llevar a mí a Benny y a su niña porque tiene una niña de 9 años Australia Australia le dice pues vamos yo puedo ir no tengo ningún problema para ir para allá yo puedo viajar todo el mundo gracias a Dios pues les digo como dijo mi mamá la carne no está en el garabato por falta de gato a muchos de ustedes les doy asco está bien no las conozco pero hay muchas que quieren agarrar este cuerazo aunque ustedes se retrasa a mí no me importa lo que digan dice aquí Dolores Rodríguez Ceci quiero ser la dueña de todos esos millones de 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 casa ¿qué millones? no hay millones ah y yo no tengo ningún interés en don gracias gracias Molly y Lamos dice no pues no sé qué dice ok Jessy quiere saber algo yo sé quién es la que le escribe con eso le digo no 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 es ya hablé con videollamada con ella no la conoces no inventen yo ya hablé con videollamada con ella desde Siria mire mire me mandó una foto de Siria donde está mire fíjese bien mire está en Siria mire ve en la foto de Siria está la bandera de Siria y de Estados Unidos mire 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 son mentiras nada que ver es soldada de verdad y tengo fotos de soldada de ella mire mire se lo voy a seguir mire se lo tengo yo por qué mentirle yo no sé por qué ustedes dicen que estoy mintiendo ahora yo no confío tengan cuidado yo no no creen que estoy me manda canciones bonitas y todas las cosas pero yo no confío yo sigo sintiendo que este es puro show para mí ok yo sigo pensando que es puro show para mí mira mire la foto la cara no se les enseño ok la cara no se les enseño ok no tengo por qué mentirles por su identidad por su trabajo no les enseñe su cara me lo pidió mucho que no lo hiciera por eso es que no lo hago ok usted puede decir las cosas que quiera puede pensar lo que usted quiera yo también puedo pensar lo que quiera yo puedo pensar que no es cierto pero cuando me hizo dos videollamadas ok creí poquito ok sé si cuando yo me me mencione dice de soldada dice eso lo mencionó regolio no amarre navajas señora entonces que le franco dice ve mejor que la mare pues es que usted tiene mucha condición y otra cosa que ella sabe yo una cosa tengo que nunca le niego mirar a nadie me le pregunté que edad tienes y ella me dijo soy mamá soltera mi papá y mi mamá murieron en un accidente tengo una hija de nueve años soy militar de las fuerzas armadas estoy en siria buscando por la paz de vigilancia no sé qué dice pero regreso en agosto termino termino todo y ya quiero hacer mi vida quiero ponerme en paz con mi pareja entonces fue cuando yo le dije tienes pareja dice no aún dice no quieres ser tu mi pareja pero no te conozco por eso te quiero conocer te voy a llamar con videollamada no está permitido me voy a arriesgar hasta que me veas que es cierto y lo hizo dos veces y le mandé decir ahorita le mandé decir cuando me haces otro videollamada ahorita te lo voy a contestar te lo voy a enseñar para que no creen que te echaron mentiras te lo voy a contestar yo le dije bueno saludos soldad when you get the chance a ver darling are you what on yours fíjese bien yo la saludé en esta mañana fíjese la saludé esta mañana y mire que dice mira good morning como le dije ok dije cuando me vas a llamar por teléfono y ahí dice cuando tenga chance ok me dice y cuando regresa a Estados Unidos yo le dije sometime next weekend ok ok o sea y cada rato me llama no me escribe yo no le contesto a veces porque la verdad soy muy desconfiado ustedes dicen tenga cuidado Don Pifa no Don Pifa ya abrió los ojos y dice cuando Don Pifa tiene mucho cuidado y está grandota está grandota la muchacha grandota grandota está super grande mide 5'8 creo 5'7 está alta está alta está alta está alta está super alta pero igual yo sigo desconfiando de que ella es no sé que ella no es no es la mujer que creo yo que es ok ¿me entiende? ¿me entiende? la verdad mira me manda videos mide mide no se muestra a ti no se muestra mucho ok me manda videos mide fíjese fíjese está grandota mide ay 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 que no la mide que no la mide ok ya no creo que vean eso ok yo no le pido nada ella es lo que me manda decir por Dios por favor créeme I'm the true lady me dijo le dije you sure le dije ¿estás segura? ¿no eres fake? le dije porque yo no como yo les dije ayer a ustedes yo no creo muy fácil en el amor soy bien difícil para eso yo a mí me dañaron mucho por eso es que yo no me puedo enamorar de nadie esa es una de mis armas favoritas que tengo es una de mis armas favoritas que no confío en nadie de verdad y no quiero decir que ustedes sean el problema a lo mejor yo soy el problema no quiero decir que todas sean iguales no simplemente estoy como a la defensiva de desconfianza no confío en nadie hasta que vea todo lo contrario mire 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 me manda video me llama por videollamada cuando se dice mira me dice si no si no me interesara no me arriesgara si supieras el riesgo que corremos los que hacemos llamadas así aquí si te dieras cuenta nada más dice voy a llegar el 10 de agosto llego a Houston y quiero ir lo primero es más quiero que me vayas a recibir tú a esperar a la base naval cuando llegamos en el avión porque llega en un avión militar le digo y tú crees que me van a dejar dice tú nomás dime si vas a ir mándame tus datos y yo pido yo pido que te puede ser que eres bien prometido te tienen que dejar entrar porque yo ya voy de despedida yo ya voy de despedida ya voy de me retiro este es mi último mi último sexenio que trabajo yo para el gobierno ya no más para militar ya acabo ya me retiro 33 años tiene 33 años tiene le dije no es posible yo tengo 56 años dije no dice ¿sabes qué? para mí eso solamente es un número ya te dije que desde el día que te miré me gustaste y te estoy mande 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 solicitudes y tú me la rechaces y es cierto yo le rechacé muchas porque es que no conozco a mí no me parezca así tan fácil que digan es un pan de Dios soy un pan de Dios soy buena gente pero no me traban así que diga usted que facilito agarra este gallito no la verdad se lo digo María B claro con dinero espérese espérese tiene muy bonito cuervo no está su taca ni ¿se entienden? yo por eso digo que a lo mejor la madre tiene la mejor posibilidad de que sea mi pareja porque ella la conozco conozco a su mamá conozco a su papá conozco a su hermana hemos convivido hemos platicado hemos entrecambiado conversaciones hemos convivido un poco juntos la conozco más pero igual como digo es muy difícil para declararle yo mi amor a una persona cuando ha sido muy dañado de verdad María Béz está bien emocionado dice que ni ha visto que llegó la madre no ya la miré la madre no la madre no pero es que la soldada no es nada no es nada para mí aunque ella dice ella dice tú eres mi esposo te gusta no te gusta chingada me vas a violar dije te digo que me vas a forzar me dijo tú vas a ser mi esposo yo no sé habrá personas que se obcepcionen así tan fuerte me pregunto yo yo no soy así tan posesivo don Epi lo dejo lo quiero mucho cuide su patita ya mi patita está bien no te preocupes que se mejore ya dice Ana Galván a mí me mandaban solicitudes soldados que salen que tienen un hijo y que echan el rollo y luego piden dinero no si me pide dinero no le voy a mandar porque ella me dijo que ella gana más que yo porque yo le dije por curiosidad oye pues que beneficios hay en la militares que les gusta eso y me dijo yo me metí por mi soledad quedé huérfana sin papá y sin mamá en el año 2016 y preferí meterme a esto me junté con mi pareja me fue mal me embaracé con una niña y decidí meterme en la militar a la larga y aquí eso no me relajo pero ya voy a terminar desde el 2016 hasta ahorita estamos viendo 23 cuántos años son 18 19 20 ya 7 años o 10 años no sé cuánto lleva pero igual no le creo y me dijo ah porque le dije yo ¿por qué les gusta tanto? ¿qué beneficios tiene allí? entonces me dijo ella cosa que yo no lo creo todavía está al día no lo creo porque se me hace mucho dinero pero no sé qué puesto desempeña ahí en el en el puesto militar dice que gana 34 mil dólares mensuales que no pues yo no digo yo gano como 12 mil 15 cuando muchas veces 20 pero cuando estuvo duro dos viajes se me entiende dice si tú crees que yo no sé si tienes o no tienes yo nomás te contacté por Facebook te mandé la solicitud dice no me creas yo sé que tú no me crees y ya me mandaste decir muchas veces y yo le mandé decir honestamente yo soy honesto así como le estoy diciendo a ustedes así le digo a ella honestamente yo no voy a creer hasta verte es más que tengo un mensaje voy a decir a veces les puedo mostrar o sea yo no soy mentiroso o sea a mí no me gusta que esté diciendo que mentiroso que no no yo no en la primera vez descubrí mucho y borré todos los mensajes que yo le había escrito y de volada me manda un mensaje en el corazón dice por qué borraste los mensajes que te mandé que me mandaste le dije es que no te conozco no te conozco y la verdad yo no yo lo le creo yo lo le creo pues déjalo pues déjalo buscando eso dice dice que lo que siente por mí fíjese lo que sintió por mi gaita léanlo que nunca ha sentido lo que siente por mí esta vez yo no le creo yo no le creo dice lo mejor que me ha pasado en mi vida dice en mucho tiempo eres lo mejor que me ha pasado en mi vida en mucho tiempo yo dije yo dije wow que bárbaro yo no le creo no le creo de verdad no le creo todavía sigo incrédulo con ella la verdad porque se me hace muy raro le voy a seguir a algo que le estoy diciendo como puedes amar a alguien como dice fíjese mira fíjese lo que van a decir dice estoy léanlo en inglés léanlo no tengo por qué echarle mentiras no tengo nada con ella no tengo nada dice porque yo los borré todos ya le había mandado se los borré se los quité por favor mandame dije bueno están en youtube como que entonces me fui a los de youtube y pues le mandé los de youtube los de youtube son públicos le dije yo del 1 al 100 del 1 al 10 cuánto me quieres mire yo le mandé ahí le mandé fíjese le pregunté del 1 al 100 cuánto me quieres mire fíjese bien del 1 al 10 le pregunté y ella me contestó 100% no creo ya voy a dejar de enseñarles cosas porque pero sigo sigo yo yo soy no no culpo a la muchacha no tengo a nadie contra ellas nada no las critico a ninguna de ellas estoy hablando yo soy así no confío en nadie no confío en nadie yo se los digo la neta la neta yo se los digo por eso a mi lo que dije la gente de mi a mi no me importa bueno los de médicos me fui un rato a atender una llamada tenga cuidado por favor con esos pretendientes que le llegan en internet no solo internet es por whatsapp ya hablé con ella face to face por llamada por videollamada que ni la señora borrachada les hace eso cuando te rancho muy a vueltas lo hace a fuerza ni que te vea tan chula, esta si cara así, así está sorriéndose hablando conmigo bien bonito usted dígale yes my dear ya le dije ya le dije también atando a cabo usted dígale yes my dear Ana Villalobio, Villatoro dice Villatoro, ni los años que tiene le ayudan que bueno que tú no eres la que está tratando conmigo te imaginas a mí que me importa lo que tú piensas si los años que tengo no tengo no me ayudan no te importa eso soy yo tú cuidas los tuyos te lo tengo que decir porque tú lo haces con el afán de ofender yo no me ofendo ¿sabes por qué? porque yo estoy seguro de mí tengo mi dignidad muy elevada demasiado elevada para que tú me la bajes como está de bruto así que Gartas pierdes tu tiempo criticándome tratando de meditarme tú señora Villatoro pierdes tu tiempo María Bérez y bien que duele contesta todo amoroso sí, yo contesto amoroso yo les pego duro les pego duro María Bérez y bien que le dice Gartas de Cabos no mencione a la degenerada simple o prepipita si usted ni sus títulos enseño en español lo sabe escribir y va ah bueno ahí está el detalle para que te des cuenta ¿qué se escriba algo ¿te escribo algo en inglés ahorita? ahí está va mira ahí mira I don't love you so much ¿ok? queda poquito ¿estendiste? ¿estendiste? carnes jóvenes no pibas y que se retuerzan de envidia los que pueden ni conseguir una de su misma edad exactamente es así no quiere a todos nos quiere a todos dice ¿ya ven? simple oh pipitas usted mismo dijo hace años que en la cárcel aprendió a hablar inglés pero que a mí sabía escribir bueno ya pues ya ya pues no sé nada pues no sé nada tú no sé nada deja libre mi camino siguen tú por tu sendero y así que dice eso luego díganles son don pibas dice y escribe mejor inglés que español gracias mi gente no quieren a todos nos quiere a todos dice simple gracias y así eso griego díganles son don pibas dice escribe mejor inglés que español pues yo creo a lo mejor maría así le pasa así le pasa dice así le pasa dice que dice jajaja siempre griego es eso dice este mensaje dice pueblos unidos soltando a cabo sí y sí de verdad dice jessy y sus aventuras dice chao le mando un besito gracias dejen su like gracias gracias por su visita gracias a todos ustedes gracias muchas gracias pero como ven y no me creen que no paso este año verdad miren yo he estado solo porque yo he querido estar solo hasta el día de hoy pero yo y mi niño ya comprendemos que queremos una mamá nueva ¿qué dice papi? ¿ya queremos una mamá nueva? a la soldada a la soldada a la soldada la conoce la conoce papi si hablamos con la soldada por videollamadas ¿sí o no? sí ven para acá ven para acá mira aquí está el niño no miente papi ¿hablamos con la soldada si yo creo que vamos a ir con la Mari Blox la Mari Blox la conozco mi Mari Blox se va a llevar nos vamos a llevar el Oscar ¿a dónde vamos a ir a pasear? es un hombre muy envidiado porque carga los bajos de billetes ¡ah! hace por eso pero ella tiene la militar tiene billetes la gendarme tiene billetes para ella sola y su hija Gregoria la agrego esa es verdad esa es la pura verdad si yo les presentara y les enseñara a todas las muchachas que he conocido y no les he faltado al respeto algunas algunas con respeto pero yo igual sigo en la misma posesión no las conozco nomás trato con ellas tantito no hago nada malo con ellas yo siempre traigo a mi niño conmigo o sea ¿cómo se van a ustedes a pensar eso? tenemos un testigo híjole el Beni no miente se dice no el Beni es mi otro dice papi ¿no te llamaron los soldados? dijo que me iba a llamar otra vez papi hoy la noche dijo que me llamaba hoy la noche dijo que iba a llamar no ha llamado pero mañana ¿cuántas veces ha llamado? ¿uno o dos? no 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 más una no más una vez dice la verdad no ven y mejor va a Mari a tal y a cabo tenemos un testigo híjole el Beni no miente a tal y a cabo se ocultó a Daniel Campos ¿qué es Daniel Campos? viene de la viejita aquella roca dice que la Mari es la ganó la misa me dice que si la demás son puros para pasar el rato Camacho la Mari se llama Mari y si no escribe bien el nombre las borros ya estamos acostumbrados a las falsedades ¿sí cierto? miren nada más el chat ¿sí cierto? Julie ¿quién es Julie? Julie ¿quién es? Julie ¿quién es tú Julie? obviamente no mi hija mi hija viene con un nombre bien Dios mío dice Julie ¿qué pasó Julie? Juanita Trinidad pueblos unidos don Epifanio ya póngase serio con la Mari y olvídese de la gente que no ha conocido y ha tratado en persona bueno ya veremos dice buenas tardes don Epifanio saludos para él hermoso ven y gracias Camacho así es Clepatra la Mari es la ganona dice las demás solo para él remojen Mari aunque les cueste más trabajo Mari ¿dónde está la Mari? ¿no la ha visto? mi Mari 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 ¿dónde está mi Mari hermosa que no la veo? mi hermana hermosa ya les puse ahí bastante que las quiero mucho yo no veo a la Mari y mi Mari tiene llave no veo a mi Mari yo no la he visto ¿dónde está? a ver ¿qué dice mi Mari? no no está no la veo ¿comentó? no no comentó dice Camacho eco lecua dice Ana Galván invite a Mari a una cena romántica solos no podemos por mi niño no podemos yo mi niño lo traigo como llavero si así dicen que no lo cuido imagínense dejándolo así viejo échale el cipi es de volada órale rápido el cipi que no me lo despego los 365 días del año imagínense ahora que lo deje una noche por ahí encargado con uno familiar o algo capaz que me viene no puedo si voy a salir cuando salgo salgo con él la soldada dice a ver siempre o la soldada y la madre tienen algo en común dejan abandonados los hijos no no juzguen a la soldada la soldada está peleando por la nación no sean gachos respeten a nuestros protectores de la nación ay si me respeto esa niña está mejor que usted tiene una maestra privada está en la escuela especializada tiene una nana que la cuide las 24 horas échale déjese de loterías está desvelándose por nuestra nación por la nación por la humanidad y así encima la critican eso no es tener madre dice manifiestate madre la madre se me escondió Gregoria la agregó dice déjenlo que goce la vida porque lo quieren casar con la madre a fuerzas están para para gozar y vivir su soltería con todas no Gregoria no 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 el tiempo a mi me trae contra el reloj ya el reloj el tiempo me trae contra el reloj a mi ok el tiempo me trae contra el reloj no 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 yo no yo no tengo tiempo para divertirme más ya yo tengo que sentar cabezas de una vez por todas ya esto es de ya esto es de que ya se acabó ya ya dice ok esto es de que estoy ya esto se acabó esto ya terminó esto mi tiempo ya está corto yo no quiero estar solo más este es el último año que salgo solo no lo último navidad ya tuve 2020 navidad solo 2021 solo no quiero estar 2020 23 solo o sea faltan 94 el 21 solo 22 solo 23 solo 3 yo no quiero hacer el 4 nomás 3 navidades solo no quiero pasar a 4 solo dice deje el reloj tranquilo no no estoy contra el reloj entre más más piensa en el tiempo menos se decide voy a tener que ir a Texas dos vivos tú no vienes a tanto caos no vienes no vienes no vienes ahorita cuando vaya a ver a ver que voy a hacer tengo que arreglar esta casa también tengo que arreglar a todos los países que levantan poco porque tengo que empezar a hacer algo esto es una inversión buena aquí en este pueblo es una buena inversión esta casa una inversión super buena van a ver cuando arregle como va a quedar perrón perrón no va a quedar no viene no te decide no viene saltando a cabo Cleopatra la mujer si está contra el reloj dice cuando quiere tener hijos pero usted don me pide o si la mujer cuando quiere tener hijos no yo por mi nada yo no quiero llegar a 65 años solo obviamente me faltan 9 años todavía no quiero llegar a 65 solo no 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 yo quiero llegar a 65 ya con mi familia establecida ok pues ya como que dice ya llegó ya ya otra vez dijo la persona entre más pieza ok dice la mujer está ok voy en mi avión privado verá como le caigo ahí de repente menos y en el avión está en su avión privado en un dron ok dicen que los carros que van a volar son los drones con gente pero son drones del tamaño de un carro chico esos son los que vamos a manejar volando los drones ahora para saber cuánto demonio le va a dar la pila o combustible porque son de pila a lo mejor va a ser de combustible si imagínate voy en mi avión privado dice de repente buenos unidos atando ándale te acompañamos nos avisas Kelly Franco dice la madre y la va a costar más si está vieja la madre le va no no me insulten a la madre por favor ok maria ¿dónde estás? Julie hola don Epifan soy de Uruguay gracias por hacerme reír no se enfaden todo es broma saludos a todos ok ok Julie gracias por aclararlo don Epifan no me sobreestima estás locados este es un chisterín pero no vas a venir no vienes es más fácil que yo vaya a Tijuana a que tú vengas acá y te aseguro que si voy a Tijuana ni ahí te vas a dejar conocer eres un hombre muy 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 confidencial don Epifan dice tenga cuidado porque por estar diciendo que se le acaba el tiempo va a agarrar cualquier garra ofrecida de esas que hablan bonito no mi Cleopatrita voy a buscar con mucho me quedan seis meses ahorita que vaya voy a hacer los arreglos yo tengo dos arreglos tengo dos dos planes buenos unidos que quiere este señor a ver no porque la madre nada más quiere ser en el división no señor no me voy a borrar a aquel el franco no lo borre él está diciendo eso no señor no señor madre tiene feria más que yo pero es trigo todo ok ya verás cuando llegue usted y me encuentre ahí en la sala con el para echándonos unas chelas estaría bueno a lo mejor el para se queda en la casa yo si me caso si me junto con una persona acá en Estados Unidos vamos a crear otra casa si es con la madre pues vamos a cambiar a otra casa no donde ella está no en otra en otra casa más bonita que nadie sepa donde ella va a estar ni yo tampoco si donde está mi madre donde está mi madre donde está mi madre ah mi madre lo bloqueó ah mi madre se defendió que bárbola mi madre me bloqueó se defendió se defendió la madre ya era tiempo pero no te veo nomás levantarse el puyazo y te saliste nomás le dices el patarón y te saliste entonces así Alma Valencia hola a todos hola a todos criopatra ocultó a Jaime Franco gracias criopatra eso Mari gracias por borrarlo me mandó un mensaje la soldada ok ya ahí está ahí está me mandó un mensaje ¿qué haces corazón? y no sabe que estoy aquí no saben porque ahí no pueden ver ahí nada ok ya verá dice a ver ¿qué dice? ¿qué dice? ya verá cuando llegue usted y me encuentre ahí en la sala como para dice echarnos unas chielas la barrio box Clopata yo yo ya lo quiero ver casado con una buena mujer como Mari ahí es se quita todas esas alborotadas que andan a su alrededor como abejas de panal Alma Valencia don Epi y con todo respeto está en él el mejor lugar para encontrar a su compañera ahí es su pueblo una mujer decente y honrada de hogar como doña Erika descansa en paz como ella nunca nadie como ella nunca nadie es todo lo que le puedo decir como ella nunca nadie ¿ok? nunca nadie es todo lo que le puedo decir como ella nunca nadie ¿ok? bueno mi gente me voy a despedir cuídense mucho nos vemos nos vemos hasta la próxima esto fue dicho por ustedes me despido de ustedes gracias por su apoyo gracias por estar aquí les aclaramos lo de Miche quien era lo que estaba allí no lo creyeron el que creyó creyó y el que no se jodió ¿verdad? así que lo siento mucho por ustedes mi gente pórtense muy bien acuérdense que aquí estamos todos para echarle para adelante ¿ok? así que cuídense mucho cuídense súper 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 mucho cuídense mucho y aquí vamos a estar pendientitos ¿ok? cuídense hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos saludos nos vemos hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!